Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan, al estilo de Notichet. Damas, caballeros, bienvenidos a Notichet en este 11 de octubre. Mi nombre es Don Cheto, pero yo queme. Aquí las estrellas del programa son mis compañeros, directamente del juego de calamar. La concursante esa que cae bien gorda, Giselle Bravo. ¿Yo por qué? ¿Cuál es la loca? La loca, la loca de aquella gorda. Giselle Bravo. La que se cortó con el malote. La que se cortó con el malote. Sí, yo soy la más buena de todos ustedes. Directamente el juego de calamar, el malote que trae la culebra en la cara, el chino. Bien, bien, para acá me va. Caminati dice el Caminati. Esta es otra versión del juego del calamar. Directamente el juego del calamar, la mona, Zay García Solís. La mona. Jugaremos el deluverde. Dat no fan y mixta. Dat no fan y mixta. Dat no fan y mixta. Directamente el juego del calamar, el viejito, yo. Ay, señor. Yo recuerdo cuando jugaba canicas. Mis hijos estaban jugando. Bendigo viejillo gandalla. Como quiera que sea. Y la morra bien sabrosa, la que casi al último, la que llega hasta la casa. La que matan. La Ferrari. Ay. La que tiene el hermanito ahí en el la ferrari. Ay, gracias, señor. Seamos pochos. Chocala. Y hasta que me lo salgo bueno, choc. Seamos pochos. No sé lo que me gusta mucho. Bienvenidos a Noticias, señores. Muchas cosas que platicar el día de hoy. Definitivamente. Así. Definitivamente. Mucho que platicar. Y vamos a hablar de la crisis migratoria. Porque ahorita yo, Biden, decepciona a estadounidenses. Tengo detalles. ¿Por qué están decepcionados con ellos en cuanto al tema migratorio también? Están pidiendo la píldora del COVID-19. Los solicitan de emergencia. Les tengo todos los detalles. Además. ¿Te acuerdas la que el muerto está en el camino? Pues ya la están pidiendo de emergencia. De que ya la prueben. ¿Será que ya pronto? También. Va a lacer en Estados Unidos. 14 heridos. Un muerto. No, ese es más. Le cuento los detalles. En Noticias del Terry yo les voy a platicar hablando de balaceras. Otra balacera en Zacatecas durante una cascarita de fútbol. No. Hubo cuatro muertos. Tuví un gacho que estuvo si jale. En los deportes, vaya, que si tenemos que platicar con Tito Padilla. Boxeo, selección mexicana, doyers, eso y más al regresar. Y en los espectáculos, Cristiano Dolly, venida. ¡Ah! 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 Y en los espectáculos... Ni voy a hablar de Cristiano Dolly y Belinda, ni grito así. No. No. No sé por qué lo hice. No, ni yo. Culpas. No, no lo disculpo. ¿Por qué distancia entida, Vali? ¿Por qué no? Bueno, amiguié. ¡Vuelteme! Amiguié, si podrías hablar de la cancelación de Cristiano Dolly porque le estaban tirando machine. ¿Cuánto me cobras por prenderme esta chamarra fea que para no verte y la puesta la huella, Vali? Señor. Borrega. Borrega. Borregona, güey. Cada vez que usted voltea a verme y no le guste algo de mi ropa, voltea al espejo para allá y veas en la suya. A ver. Pero acá no hay espejo. Ah, ando a todo lo que doy. Mira, güey. A ver, a colorada. Pantalón Dickies. Color khaki. ¿Ya? Y unos Jordan 1. Ando bien perro, ¿verdad? ¡En los espectáculos! Legislador de San Luis Potosí denunció al cantante Laro Mora por abuso sexual. Actor de la Casa de los Famosos admite que atrás tiempo tuvo sus que veres con la esposa de Edwin Luna. ¡Oh! Suspenden redes sociales de Eduardo Verástegui por andar promoviendo que no se vacunen. Y Cristian Nodal en la polémica por conciertos del fin de semana. Le tengo los detalles. Comenzamos. ¡Caitis! Esto. Esto es Notichet. Es que sí estuvo cañón eso de Cristian Nodal. No, no, no. A ver, compóngame en contexto. Tenía conciertos, dos conciertos en Valle de Guadalupe, Don Chetón, unos terrenos muy perrones, pero por el permiso de los terrenos suspendieron el concierto del sábado y lo pasaron para el domingo. Es que el rollo era de que estaban ya destruyendo ahí toda la naturaleza, Don Chetón, para poner el stage y toda la cosa. Entonces, personas que se encargan de defender el medio ambiente y todo eso empezaron a protestar, dijeron que se iban a presentar ahí en el concierto, se hizo en grande. No más quiero comentar algo, porque eso es real, no estoy mucho menos defendiendo ni diciendo una cosa u otra. No más estoy comentando que lo que quería el gobierno era dinero. Claro. Para poder dar los permisos. Si el gobierno lo que espera es subirle a la cantidad de ceros, no es que le importe mucho la naturaleza. No, pues obvio. Es que lo único que quieren es sacar una partida de las ganancias del concierto. Sí, porque vienen muy defensores de los arbolitos hasta que no les ofrecen una mordida. Exactamente. Bueno, pues se puede implantar más arbolitos. Exactamente. Pero de eso platicamos en un ratito más contigo. Lesbiones. Lesbiones. Empecemos con la noticia, ya entramos de lleno, está usted escuchando. Notiche, el único, la único lugar donde la cabina donde estamos transmitiendo. No sabemos si es salón de belleza o lonchera, porque pues no falta. Una se está maquillando, otra está deseándose el pelo. El chino está preparándose aquí una torta de tamal, señores. Y el otro viendo recetas en el internet. No, nunca sabe. Porque no he visto, pero sí voy a ver. La gestión de la crisis migratoria por parte de Joe Biden, o más bien de Estados Unidos, bajo el cargo de Joe Biden, ha sido deficiente y no ha marcado ninguna diferencia. Así lo dijeron especialistas en este caso, en estos temas de migración. Según el año fiscal 2021, el demócrata estuvo ocho meses completos en la Casa Blanca, donde, aunque todavía no se publican los datos de bien a bien, se hicieron más de un millón doscientos cuarenta y doscientos cuarenta y cinco mil detenciones documentados en la frontera con México. Sí, estamos hablando un millón doscientos cincuenta mil documentados. Les dieron para afuera. Ahora, hablando esto en otras cifras, esto equivale a ciento setenta y dos por ciento más que en el dos mil veinte y veintisiete por ciento más que en el dos mil diecinueve. Ahí es donde empiezan las dudas en cuanto al tema Joe Biden y la cosa migratoria. En realidad, nos está dando a entender que está muy a favor de la de la inmigración, pero ahora sí que no se nota. No está actuando. También algunos conservadores han atribuido el alza de cruces ilegales a los cambios de la administración, ya que vieron en Joe Biden como como alguien que a este vato da más chanza. Vámonos para allá. Cosa que cosa que con Trump no sucedía de alguna manera. Los conservadores dicen esto, que con que con Trump la gente dice no a qué me voy para allá. Ahorita como está el país con Donald Trump y nosotros que lo vivíamos no le no. Ahora sí que estábamos muy de acuerdo. Está muy difícil, no? Como quiera que sea, sin importar si hay republicanos o demócratas en el poder. Las leyes de Estados Unidos son siempre anti inmigrantes. Biden no ha quitado las peores políticas que pasaron durante la era de Donald Trump en cuanto a gente que busca asilo, es decir, están haciendo lo mismo. Así lo están acusando. Por ejemplo, estas palabras la dijeron la gente de la de la de la según la UCLA y gente que trabaja que está a favor de los inmigrantes también le están tirando. A lo que voy aquí es de los dos lados le tiran los que los que están en contra de Biden. O sea, el republicano dice estamos peor, se está viniendo más gente. Hay más detenciones y los que están en los que aunque votaron por Joe Biden dicen. Bueno, pues no está mejor que con Trump porque sigue habiendo muchas políticas que no están beneficiando la migración en general. Entonces por los dos lados le están tirando. Por eso es que ahorita Joe Biden anda muy caído de rating, señores. O sea, se están diciendo. Ya tiene mucho tiempo que anda muy, muy caído de rating, nomás con una aprobación como del 35%. Así está la situación con Joe Biden, con una decepción en cuanto a la gestión migratoria. Porque ahora aquí hay una situación. Decepciona para los dos lados. Eso es lo que hay que ver. El problema, ¿no? El problema que decepciona a los que votaron por él, porque según esto sigue habiendo políticas migratorias que no benefician y decepciona a los que no votaron por él porque también sigue habiendo mucho flujo de inmigrantes porque creen que las políticas son otras. O sea, que ni para un lado ni para otro. Y eso es lo más peligroso. Adelante, Gisela. Don Chito, mientras tanto, hablando de esta famosa píldora para combatir el COVID-19, la marca Merck informó el día de hoy, esta mañana, que ha solicitado a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, o sea, la FDA, una autorización de uso de emergencia para su tratamiento antiviral experimental contra el COVID-19. Si se concede esta dicha autorización que acaban de pedir el día de hoy, el fármaco fabricado por Merck y Richback sería el primer tratamiento oficial antiviral oral para combatir el COVID-19 y se presenta en forma de una cápsula. Merck ha dicho que solicita la autorización de las cápsulas para tratar a los adultos infectados que corren el riesgo de evolucionar hacia la enfermedad grave del COVID-19 o de ser hospitalizados. También su presentación se basa en un estudio que se detuvo en el punto intermedio porque este medicamento estaba funcionando muy bien en más de 700 pacientes asignados al azar para tomar esta píldora, Don Chito. Así que, bueno, al parecer ya están más cerca para que aprueben esta píldora dado caso. Ok, se sigue todavía trabajando en eso. Claro. Regresamos contigo, Chino. ¿Qué tenemos? Balaceras, señor. 14 heridos, un muerto. En Minnesota, le cuento los detalles. Por cierto, saludos a la gente que nos escucha en Minnesota. Y hablando de balaceras, hubo una en Zacatecas, interrumpió un partido de niños que estaban jugando fútbol, de chiquillos jugando fútbol. Eso y más al regresar. Estamos al aire con Don Chito. Estamos de regreso en Noticias. Bienvenido al programa. Gracias. El viernes no estuviste y la verdad hiciste mucha, mucha falta. Gracias. Yo lo sé. No, 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 no va, no va, no va, no va. No va, Chino. Se ama y se ama. A ver, así no va la canción, así ni va la canción. Para empezar es un alabanza y aquel güey bailando. Ok, no, sí, sí, falta. De hecho, ¿sabes quién preguntó por ti? ¿Quién, señor? ¡No! Pero no le hacía, adelante chino Saludos a todos los Chinonation que me mandaron mensaje Chinonation hablando de Minnesota, saludos Porque me dijeron, ¿dónde estás? El programa no es lo mismo sin ti Yo dije, no se preocupen, el lunes No, el programa no es lo mismo sin ti, tamas perro Vámonos a la noticia, una mujer murió y al menos 14 personas más resultaron heridas En un tiroteo ocurrido ayer en la madrugada En un bar en la ciudad de San Paul, en la capital de Minnesota San Paul Ahí en la capital de Minnesota, el departamento de la policía llegó Y desafortunadamente no han encontrado el motivo de la balacera Una mujer murió, su identidad no se ha identificado el nombre de la fallecida Pero solamente se sabe que tiene 20 años de edad Y otras 14 personas ya fueron trasladadas a hospitales Y esperan que sobrevivan La información preliminar indica que fueron varios atacantes con armas de fuego No han agarrado a nadie Y con esta muerte de esta mujer se elevan a 32 homicidios ocurridos en lo que va del año En San Paul, oye ya 32 ahí, que onda amigos de Minnesota Porque ya son muchos, muchos, muchos ¿Qué sabe qué? Lo que es Minnesota y Chicago andan Y Texas Y Texas Criminal Tu estilo Tu flow me vemos Criminal Señores, pues allá en Zacatecas También dicen Quítate que ahí te voy Un video, se ve a unos morrillos que estaban jugando fútbol En una canchita por ahí en Zacatecas Capital Y cerca del multiforio Zacatecas Cuando de repente subió la tracatera Pa, 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 pa No, pues ahí se ve donde los chiquillos se avientan de este pecho a tierra Conjunto con los papás Y mientras escuchaban las balaceras allá afuera Ya después se supo ¿Qué pasó? Que hubo una balacera entre la maña y la policía Donde resultaron muertos cuatro policías Según la, la, el gobierno zacatecano Entonces estaban jugando fútbol los chiquillos Y es el video que se hizo viral Aunque también hay otro video Otro video que subieron en Zacatecas al minuto Donde desde otro ángulo también se escucha la balacera Y de manera oficial se habla de que fue un enfrentamiento Entre, entre, entre narcotraficantes y policías Dejando cuatro policías muertos Así está la cosa por allá Esto fue lo que ocurrió Y esto después de que también se hubo una balacera ¿Dónde fue? En, en, en el otro día En, no, en México también En, 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 estaba un festival cultural Creo que fue en Guerrero No manche ya Y también Tacho empezó la balacera y la raza peso No hay temor, ¿verdad? Yo me acuerdo que si nos agarramos contra el otro equipo Y eran, todos, contra todos en un partido de fútbol Pero era golpes ¿Por qué no estaban tan, ya, de sacar pistola? ¿Por qué le tocó? ¿A qué? ¿Lugar fútbol ahí en el rancho? Y se agarramos contra el otro rancho Que llegó y que les ganaba Sí, pues, sí, como no Luego nos madreaban nosotros En el otro rancho y así Aparte llegaban a amenazar también, ¿no? No Sí, 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 les ganabas Sí, aquí nomás ¿Quién iba a pensar que uno iba a ignorar esos tiempos Donde hasta te podías tú pelear de bien a bien Sin problemas Sin problemas Ahorita te peleas, llega la maña y te subes Y te dan tus tablados en las nalgas y órale Y te desaparecen Y te levantan y Señores, vamos a regresar con los deportes Con el señor Tito Padilla Muchos de qué platicar Boxeo, fútbol, béisbol Y más En el febrero Continuamos con Don Cheto Para todos los que iban para Primera División Pero se les fregó la rodilla Los deportes con Tito Padilla En Don Cheto al aire Señores, deportes con Tito Padilla Buenos días, Tito Padilla Feliz lunes ¿Cómo estás, Tito? Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Donde quiera que se encuentren Bien, Don Cheto Feliz inicio de semana ¿Con qué les gustaría? Tenemos de todo Hombre, Tito, mira Vamos, vamos Vamos a agarrar corte y parejo Vamos a empezar con Boxeo Y luego ya le damos al fútbol En todas sus facetas Que estuvo bien cardíaca La pelea Por almenza La pelea del año Entre estos mastodontes Que se dieron hasta Con la cubeta Tito Padilla Tyson Fury Y Don Tai Wilder ¿Cómo la viz Tito Padilla? Leyón, Don Cheto Peléon, la verdad Me gustó Una pelea muy pareja En los primeros 3-4 rounds Después del quinto round Por el peso Por todo lo que hizo Mucho colmillo de Tyson Muchísimo colmillo Se acabó a Wilber Y de ahí Se fue Después del sexto round Don Cheto Ya fue únicamente De un solo lado Este, sí tenía Sus pequeños Momentos Este, Wilber Tirando Ya volados De desesperado Pero el señor Estuvo tranquilo Tyson Hasta que lo llevó A donde él quiso Lo llevó A un knockout Que anunciaba un round Pero una pelea Que sí La verdad Será Muchos dicen Será la pelea del año Porque no se miraba Desde hace mucho tiempo Una pelea tan emocionante Como esta No sé qué piensa usted Don Cheto y Giselle Yo sí la vi Yo no la pude Giselle últimamente Era muy desconectada Del boxeo Bueno En cierta parte Yo sí la vi Mira yo te voy a ser sincero A mí Yo no soy así El gran fan De las peleas De peso completo Porque hay Una situación Ahí boxística Que a mí siento Que siempre me hace Si es muy Son lentas Y muy sloppy Verdad Por ejemplo Tú mirabas Que como tiraba golpes Incluso Tyson Fury A veces Se le cruzaban las manos De que tiraba muy alabra Pero no es para menos Porque sabes Que te agarran una Creo que Tyson Fury Lo perdonó en el tercer round Y en el cuarto round Don Douglas Y regreso De Don Ty Wilder Este Lo perdonó en el cuarto round Wilder A Tyson Fury Cuando lo tumba La derecha Porque Curiosamente Don Ty Nomás tiene una derecha Es un golpe Le pegó en la frente Y no pues Esos no causan Los peorís ¿Vale? Sí Porque Se salgan de rollo Y ya Después ya Anduvo bailando Del tercer round En adelante Anduvo nomás bailando Parecía que andaba Pedro Wilder Que ya caminaba mal Y toda la peoría Hasta el baleado De hecho Hasta la esquina Se miraba Se miraba Y se miraba Que no entendía Lo que le decía La esquina Oiga y ustedes Le dio en el mero Porque el viernes Usted dijo Que iba con el Tyson Fury Y se le hizo Siento que el vato Del tercer round Tyson dijo No lo voy a castigar más Y lo voy a dejar vivir Cuando soltó Le sonó la campana No se imaginó Que en el cuarto Ya las andaba dando Mi compa Y al final Pues estuvo buena La pelea Hubo un nocao Ahí muy fuerte Y pues ahora Vamos a ver Que le depara A la carrera Del inglés Éxito De Tyson De Tyson Del mero mero Y bueno Si exactamente La describió Bien don Chet Así que Esperemos Vamos a mirar Pero emocionante Para mi Después de tantas cosas Que hemos visto En el boxeo Este sábado Fue emocionante Fue buena Fue Ya hace falta No Tito Ya hace falta Una pelea emocionante Si la verdad Si la verdad Si dice Un poco Para que vean Que no es únicamente O que se vendió No Estuvo abajo También el rey De los citanos Estuvo abajo En la lona Y después vuelve De hacer un outdown Y vuelve por la pelea Don Cheto Eso le dejó Lo dejó de vivir Yo pienso que Todavía no conectaba En el cuarto Quinto todavía Porque todavía Estaba un poco Este Del golpe Tyson Y ya está Del sexto Yo es donde miro Que empieza ya Ahí con más calma Porque si El volado de derecha Lo agarra otra vez Igual en el mismo lugar Y pienso que ya no se levanta Y fue poco a poco Lento 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 Llaveando Llaveando Hasta que lo encontró Hoy es en el onceavo round Donde lo encuentro Y un De haber un knockout Espectacular Para Tyson No para Wilder Don Cheto Hoy topadilla Y vamos a hablar De fútbol Empecemos con El domingo temprano En la mañana La final España-Francia Dicen Y lo voy a poner así Dicen que se la robaron A España Que si un fuera Del lugar De Mbappé Señores Si ya se revisó Si no se revisó El fútbol Así es que vamos A acostumbrarnos Dos goles por uno Le gana Francia A España Una España Don Cheto Que me gustó Me gustó Veo bien Que Luis Enrique Lo tiene O quiere traer Otra vez Ese fútbol rápido Ese fútbol Que hacía en el Barcelona Que tiene los Los jugadores Lo hacen bien La verdad Pero bueno En el último La experiencia La tranquilidad De Francia Los fue matando Un Benzema Que me gustó También Don Cheto El gato Se ve confiado Se ve Que abre mucho La cancha Deje espacio Para que entre También Tanto Mbappé Griezmann Que juega libre Juega libre Por todo El frente De la delantera Buena Buena Francia Don Cheto La verdad Padilla Muy polémico El gol Aunque luego Ya explicó El árbitro De hecho Les explicó Dentro de la cancha Que lo habilitó La barrida No sé De quién fue De la barrida Del central De Erick O de No sé Si fue De Alonso No sé De quién fue La barrida Después Del 2-1 La que Estuvo presionando Y tuvo En su En su Bolsa El partido El empate Incluso Hasta la victoria Fue España Nomás Que sacó Dos atajadones Estiloriz De Calla Boca Que partidazo De Sergio Busquets Para los que dicen Que está muerto El legendario No hombre Fue el mejor Jugador Del torneo Que partidazo De Sergio Busquets Mi respeto Una Una Coordenación Con todo Lo que pasa Don Cheto Que Ahí se mira El colmillo De un 5 Aprovechó La rapidez De los que tiene Alrededor De él Aprovecha Y él no hace Es que en pista Sabe cuándo Entrar Sabe cuándo Cortar Sabe cuándo Jugar Escalonadamente Y lo hizo Excelentísimo La verdad El partido Lo hizo muy bien Aprovecha Las habilidades De sus propios jugadores Para lucir también Para quitar bolas Para romper Contraataques Y de esa manera Volver Y como usted dice Una España Que cerró bien Cerró Hasta morba gente Pero no se le dio Ya es campeón A la Francia Así que Bueno Antes a primera hora Italia se lleva Dos goles por uno También buen partido Ante Bélgica Y se lleva El tercer lugar Primer lugar Francia Segundo lugar España Tercer lugar Italia Que le parece Que triste De la generación Dorada De los belgas Que no han ganado Nada Y que generación De jugadores Tito Padilla Ayer jugó La selección mexicana Ganó Un contundente 3-0 Contra Un Honduras Que Ni fue Ni fue Ni fue Ni fue Lo dijo Me quitó la palabra Exactamente A pesar de tener 10 Bueno Jugar con un jugador Más del minuto 49 Sí De tiempo corrido México Hasta allá Después del 76 Es cuando empieza A meter el tercer El segundo Y el tercero Lo metió Córdoba Un gol ahí De Triquitaca Pero lo mete bien Mira que se barren Los dos defensas Y bien también El portero Lo mete arriba Córdoba Bien pensado Después Fudesmore Y por último El Chucky Los Ames Para mí fue un golazo Bien hecho Bien puesto Por Oberlin Pineda Y el que Verdad Y un golazo Bien puesto Así que 3-0 Y se pone En lo más alto De la tabla A México Después de estas jornadas Del fútbol De esta área Se pone En el primer lugar De la tabla Con 11 puntos Estados Unidos Con 8 Panamá Con 8 Y Canadá Con 7 Señores Panamá Quiere el mundial Panamá Quiere el mundial Y está peleándolo Sigan a Tito Padilla En sus redes sociales Tito Padilla 7 4 Todos los días Deportes Aquí Regresamos Con los espectáculos Don Cheto Al aire ¿Quieres saber Qué está pasando En la farándula? Aquí está el que te cuenta Y le aumenta Saif García Ándale pues Exagerada Saif García Solís Señores En los espectáculos Por fin Alguien ya le Bueno es que Sí Bueno sí Por fin Ya dije Por fin Me voy a caer Alguien ya le Puso un stab A Lalo Mora Señor El diputado federal Pedro César Carrizales Becerra Mejor conocido Como el Mijis Presentó una denuncia Por abuso sexual Ante la Fiscalía General De la República En contra del cantante De música norteña Lalo Mora Quien ha sido exhibido Durante varios videos Manoseando a sus seguidoras Durante conciertos Y presentaciones Todavía este fin de semana Se hicieron virales Otros videos De Lalo Mora Teniendo un contacto Muy cercano Con la gente O las mujeres Que se le acercan Para pedirle foto O para tener algún cariño O un beso en la mejilla O algo Por parte del señor Es que la mera neta Se le ha salvado La liqui Se ha salvado El diputado indicó Don Cheto Que el último caso De abuso sexual Del cantante Se dio a conocer En California Y aclaró Que la dependencia Gubernamental Si tiene facultad Para investigarlo Porque ha tenido Varios casos Que han sido Ahora si que presentados Esa era mi pregunta El último que se acaba De hacer viral Sucedió aquí en Estados Unidos Es que porque no le tiene miedo No le dicen al señor No le dicen Ya está Ya está Le están buscando Le están rascando Ya sabe A los leones Le están rascando Los sanatos Y ya saben Cómo es No 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 Esto va a estar Temprano Y va a tronar Y la vera neta Y yo soy bien fan De Lalo Mora Hasta ahorita Le ha ido barato Mi compa Eso le iba a decir Don Cheto Pero sabe que También a mi se me hace Una irresponsabilidad De su equipo Que sabiendo Si el don a lo mejor No se mide Que no No estén al pendiente De ese tipo de cosas Don Cheto No Es que el último video Si te agacho La fuerte Hasta la morra Se sacó de una Como diciendo Oiga Que le pasa Oiga Por otro lado El concierto de fin de semana De Cristian Odal Don Cheto Generó mucha polémica Le cuento por qué Se iba a presentar En un predio El pasado sábado Don Cheto Donde pues Al parecer Pues ya había Ya estaba soldado Completamente Pero era un lugar Don Cheto Que Al parecer Tenía problemas Porque Estaba O sea Tenía un terreno Que tenía Ahora sí que Áreas Protegidas Por Semarnat Don Cheto Áreas verdes Protegidas por Semarnat Que Donde había flora Y fauna De esas Que pues bueno Requieren permisos O son como áreas O zonas protegidas Dígase ¿no? Si claro Claro Al parecer Al querer poner El Escenario Y al querer Poner Pues sillas Aplanar Y todo Tuvieron que destruir Varias de estas áreas Por lo que el predio Donde se iba a realizar El concierto El sábado Fue clausurado Obviamente El concierto Se cambió de lugar Pero ya no pudieron Cambiar el equipo Porque ya estaba Instalado el escenario Entonces se tuvo Que llevar a cabo Hasta el día domingo Donde ayer Hubo un total Soldado De la gente De Cristian Nodal Y se llevó a cabo En este Hacienda Chichiguas Donde ayer Se presentó Cristian Nodal Incluso cantó Belinda Con él Y estuvieron Como si no hubiera pasado Absolutamente nada O sea Ya están como pimpinela Bueno Ahora La cancelación Por parte de las autoridades Por alegando Que fue un ¿Cómo se llama? Un ecocidio Sí Lo que estaban haciendo Ahora También que Tenemos que Tenemos que deslindar Al cantante de esto Completamente Porque pues el cantante ¿Qué? Él le dice Vas a cantar en tal lugar Y él cae ahí No dice Sí me mochan esos árboles Porque ahí voy a hacer No los empresarios Ahí hay que se los atoran Los batas Si él se deslindó De hecho en ese comunicado Que lanzó Lo que pasa es que A él lo contratan Para un lugar Él no tiene la responsabilidad De saber si el lugar Tiene permisos o no Él hace un acuerdo Legal Legal con el empresario Y el empresario le dice Yo te voy a pagar tanto Por presentarte en ese lugar Si ese lugar No tiene los permisos La culpa es de quien Lo contrató De hecho De hecho Se portó buena onda Nodal Al poder reagendar Para el día siguiente El concierto Yo me imagino Porque no tenía Otro evento Pero pues él pudo haber Dicho no lo quiero hacer Y le tuvieron que haber pagado Porque él estaba presente Para estar el sábado Hablándolo Claro Sí bueno Entonces sí tocó Pero el domingo era Así es don Chito Y estaba lleno Completamente lleno Abarrotado el lugar Había como un área Vía IP Donde había mesas Hasta con copas Ya ve que sale Es que es el lugar Así lo hacen Ahí Hay que ir Unos Cosas que don Chito Nunca va a disfrutar ¿Cómo que no va a disfrutar? Así que usted vaya A ver un concierto Todo lleno Así abarrotado Estaba ante muchas personas ¿Se ha llenado? Pero que han ido A ver mi no Mira Claro que sí don Chito En Guanajuato ¿Cómo no? Las dos personas En la plaza Ahí de De la alcaldía de Guanajuato Yo me quedé impresionada Ahí estaba la gente Para verme a mi compa No mal lo que es Es que yo dije El que vaya Le va a poder tocar las nalgas Al chino A ver son falsas Yo estaba ahí Nadie me lo platicó Y yo con usted Tuve que andar como guarura Al chino lo dejaba solo Y él con su playera De soy de don Chito Nadie lo pelaba No lo pelaban Machi Ha sido el lugar Es más de chino Nunca se ha sentido Más artista Vas a la vida De Guanajuato La neta Bueno vamos a la siguiente Él tenía que decir Si soy Si soy Si soy Si soy Acerquenseme Dejen que los niños Dejen que David ¿Cuáles niños chino? Ustedes dejenlos Ustedes dejenlos Los papás O las mamás Lo que sea Oiga don Chito Por otro lado Roberto Romano Este actor Que está en la casa De los famosos Que es como el Big Brother Que hace Telemundo Don Chito Se llamó mucho la atención Porque al parecer Había encuentros cercanos O acercamientos Con Kimberly Flores Que al final No pasó nada Cuando la esposa De Edwin Luna Estuvo dentro de la casa ¿Cómo no le agarró La guayón? Pero ahorita Que ella ya no está ahí Que Edwin Luna fue Y la sacó de los pelos Y le dijo Te me vas a la casa Te me aplacas Te me aplacas Te me aplacas Roberto acaba de declarar La noche de ayer Es un actor Don Chito Guapón Está guapito No sé la verdad En qué ha salido Porque yo no lo conocí Antes de entrar ahí Pero de que tiene lo suyo Y en cuanto se le antoje ¿Tiene lo mío? Sí, está bueno Ok Bueno La cuestión es que ayer Él declaró en una plática Ahí dentro de la casa De los famosos Diciendo Que a Kimberly Flores La conocía de atrás Tiempo, señor O sea que ya Habían tenido Sus que veres O sea No especificó Si antes de que ella Estuviera casada Lesbiones Pero ya se conocían De antes Bueno That's crazy Pero para qué Dicen ese hijal Yo nunca estoy de acuerdo Con ese hijal Así de Ah, yo Yo comí primero ahí ¿No? No, a mí se me hace Que es de muy mal gusto ¿La de Binder Donda? Muy mal gusto A mí se me hace O de tu mamá O de tu hermana Bueno, está bien No, y acá cuando lo dijo Lupi Rivera La novia la aplaudió Ah, sí ¿Se acuerdan? La nueva novia La aplaudió Peor cosa Peor tantito Bueno, ¿qué más? Por otro lado, Don Cheto Por unas horas Suspendieron la cuenta De Eduardo Verástegui Luego de promover La no vacunación En Estados Unidos Y él puso Pues así las cosas Me suspendieron la cuenta Unas horas Y Twitter me obligó A borrar tweets No hay libertad de expresión Me pregunto Si denuncio a todos Los que me están Mandando amenazas Y deseos de muerte ¿También les van a suspender Las cuentas? No Lo estoy analizando Fue lo que dijo Eduardo Verástegui Quien me parece Que él como una persona pública Tiene que tener La responsabilidad De no poner mal información Y el decir Que no se vacune O que la vacuna Es dañina O que la gente Que realizó las vacunas Es para algo malo Es desinformar A la gente, Don Cheto Totalmente Se me hizo una irresponsabilidad A mí me dio gusto Que se la hayan Desactivado La neta No, nada más eso Le dijeron Te la vamos a volver a activar Si bajas todos Esos tweets que pusiste Si no, no, ¿verdad? Si no, Nelpas Uh, pues está fuerte Está fuerte La libertad de expresión Termina cuando empieza La mía Sí, pues Ahí Y la mía termina Cuando empieza La del otro Yo no estoy de acuerdo Con los antivacunas Pero tampoco estoy de acuerdo En que los censuren Te diré ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque tú estás Expresando algo Se lo han hecho Al presidente Si tú estás difundiendo Una información errónea A mí se me hace Que es responsabilidad De las plataformas A aclarar eso Bueno, depende De lo que venga En el tweet Porque si tú dices Si trae una sustancia Que te va a hacer zombie Y no trae una sustancia Que te va a hacer zombie Pero basado en qué Probablemente Si está basado No está basado En nada Concreto De lo que tiene La vacuna O si tiene un microchip Que te va a hacer A lo mejor Ahí sí tú puedes decir Estás dando información Que no es Pero por el hecho De decir No estoy de acuerdo Con la vacuna No estoy de acuerdo Que lo censuren Si ponen información Que no te consta Por ejemplo Que tiene un chip Que te rastrea Que no necesitamos Un chip Que nos rastrea Ya nos están rastreando Constantemente Pues a lo mejor Ahí sí te Si estás echando Una mentira Yo pienso que Como figura pública Y con tantos millones De seguidores Desinformando La gente Tiene una responsabilidad Ya le bajaron Un bar aquí Como que era Que al camarada Ahí va que Le va midiendo el agua A los camochis ¿Qué más hay? Pues hasta ahí La información De los espectáculos Don Chito Regresamos con los horóscopos Acaba este tiempo Gracias Don Chito Al aire Señores Buenos días Una hora más Del programa Que gustan los amigos De los Guanajuato Silao San Pancho Del Rincón Y todos los ranchos Que lo rodean Ahí andamos Al Purmi Johnson La chica Ferrari En los controles Buenos días Ferrari Buenos días señor ¿Cómo está? Bien Ferrari ¿Cómo vamos con el Spanish? Un poquito mejor Qué bueno Te notas muy llena de vida Sí, sí Te notas muy baraja En viernes te escuché Dando la noticia Sí, sí Si no te escuchó Por cierto Dice que le temblaron Las piernas Ya tiene un tartamudo Que darle mal No, ¿saben qué? Le puedo presumir A la gente de León, Guanajuato Bajen la aplicación A su teléfono La app Busquen la raza de Dallas La raza de Houston O la que buena de Los Ángeles Es la aplicación Y la puede escuchar en México El programa en vivo Pero en Guanajuato Si nos escuchamos Si nos escuchamos En la radio Si nos escuchamos Más menos En otros lugares Pase la voz Bueno, pase la voz Donde Oiga ¿Cuáles son los signos más celosos? ¿Cuáles son los signos más celosos? Ok Sí, es el último lugar Gracias ¿Tú no eres celoso? Yo creo que eres muy celoso Yo te conozco una de celos Yo también No, yo no soy celosa Sí Te conozco una de celos Muy fuerte Que me decepcionó a mí Cuando lo supe Yo también Creo que estamos hablando De la misma De la misma Es de la misma Pero bueno Señores Este Hoy vamos a saberlo Con el buen José Isaías Que nos va a decir Cuáles son los signos más celosos Del zodiaco Y vamos a empezar Del menos celoso Al más celoso ¿Verdad? ¿Cómo estamos José Isaías? Hola, buenos días Don Cheto Muy bien Así es Vamos a empezar Del menos celoso Al más celoso Y también vamos a decir ahí Que son más posesivos Y también su signo Cuál es de agua De aire De tierra De fuego Para que también Vamos a aprovechar Don Cheto Y bueno Pues ya listísimo Eso sí Quiero aclarar Estos son Si te han engañado Si eres Todo lo que te haya sucedido En la vida actual Entonces ya puede cambiar Pero de nacimiento Estos son los más celosos Ok Los más celosos El menos celoso ¿Cuál sería? Dices El menos celoso Es acuario Don Cheto Es un signo de agua Y es el menos posesivo Y el menos celoso En cuanto temas amorosos Nos referimos Puede sentirse ardiendo De celos por dentro Pero prefiere alejarse De todo aquello Que le hace daño Y se centra en su felicidad O sea Si le entran algo de celos Pero trata de olvidarlo Trata de no enfocarse Trata de no reclamar Entonces mejor se centra En los lados de felicidad En su relación Que en los lados de celos Es bonito Acuario Acuario Si está escuchando Este amigo de Acuario Obviamente va a haber Va a haber Va a haber Este granito en el arroz Decepciones Acuario muy celoso Pero en general El Acuario es el menos celoso Y luego Lo que tampoco es Nada celoso José Isaías Así es El que sigue Don Cheto El número 11 Sagitario Es un signo de fuego A veces puede volverse loco Momentáneamente Pero al calmarse Recuerda que ama ser libre Y que quiere estar donde está Y porque realmente Quiere estarlo Entonces Si es celoso Pero realmente se calma Así como se prende Se calma ¿Por qué? Porque él dice que Donde está Está bien Entonces Don Cheto Sagitario Entra entre los menos celosos Ay Él me ha tocado Sagitarios tóxicos No yo conozco Sagitarios Cero celosos Yo también Tengo un poco Que me dice No tú Entrale Bien Como quiera que sea Ok ya vamos subiendo De nivelito Otro que ya empieza A ser un poquitín celoso O como dice en España Un pelín Así es Don Cheto Es Géminis Géminis es un signo de aire Y por lo general Tiene demasiadas cosas En su cabeza Como para preocuparse Por los celos Don Cheto Sabe que esto Afecta su estabilidad Y por eso tiene claro Lo que vale Y lo que valora Su vida Y lo que vale Es su relación Entonces Ellos Don Cheto Tienen tanto Que pensar en su cabeza Que lo que menos Se enfoca Es en los celos O en la O ser posesivos Ok Ay yo no sé Vamos a subir Y poquito más Al volumen De nivel Aquí empiezan Aquí empiezan Ya los celositos ¿Verdad? Así es Don Cheto Ya vamos hacia arriba Porque si se da cuenta Los que hemos visto No hacen escenas todavía O sea son celosos Pero muy tranquilos Se controlan A ver Tengo miedo El que sigue Don Cheto Es Virgo Es un signo de tierra Puede llegar a ser Muy posesivo Y celoso Pero suele mantenerlo En secreto O sea yo soy celoso Me está llevando Pero no lo digo No hago escena No reclamo Virgo suele Acumular sus sentimientos Y si lo provocas Suele devolverte Todo con la misma moneda O sea Él no hace escándalos Él no te reclama Él no te dice Él lo mantiene en secreto Si te descubre algún día ¿Qué crees? Pronto lo vas a descubrir Y que te lo hace también O sea si tú Si engañas a un Virgo Te la guarda Y luego él te engaña a ti Entonces Esos son los Virgos Son los de ¿Te acuerdas que en el 16 de febrero De 1995 A las 8 y media de la noche? Exacto El Virgo es muy entonces De Te las guarda Te las va guardando Te las va guardando Y te paga con la misma moneda Eso es muy clásico del Virgo O sea Te paga con la misma moneda O sea Me estás engañando Pero tú recuerdas Que hace tanto tiempo Tú me engañaste Y empiezan a sacar pruebas Entonces aguas con los Virgos Porque ellos no te reclaman Hasta que Te la hacen Tú les reclamas a ellos Así es Mira Y ahí nos sigue Don Cheto El cáncer Es un signo de agua Y siempre Que ve un motivo Claro Para sentir celos Su ira Se desata por ahí Don Cheto Puede aguantar Y no explotar A la primera Pero cela Hasta el más mínimo Movimiento O sea Ya empezamos Con los celosos Ahí ya Las cosas Ya mínimas cosas Cela Ya todo Pero no explota Todavía la primera O sea Va acumulando Pero este ya empieza A soltar Y ya empieza a reclamar El signo de cáncer Que está en el número 8 Son de los que Ahorita que lleguemos a la casa Ahorita que lleguemos a la casa Ok Aquí ya cáncer Ya cáncer Ya Ya es celoso Sí, sí Ya es celoso Cáncer ya Ya Luego ya Seguimos con el signo de libra Libra es un signo de aire Y los celos Pueden volverlo paranoico Aquí aunque no empieza Ya empieza a ser paranoico Es muy posesivo Y territorial O sea Lo que a mí me corresponde Y nada más No cela A su pareja Empieza a celar amigos Empieza a celar familia Empieza a celar Porque es muy territorial Y no lo esconde Él se los dice Y cuando se sienten Desventaja en una situación Así prefiere Pues alejarse Y más nunca regresar O sea Soy celoso Las personas se lo permiten Sé más celoso Sé más celoso Cuando la otra persona Le para el alto Lo que hace libra es Ya mejor dejar ahí Olvidarse Y ya no regresar Con esa persona Entonces Celoso Pero todavía no tóxico Ok Bien Entonces ya vamos a regresar Con los Los seis signos Que ya son Ya ahora sí celosos Ahora Si usted todavía no salió En la primera ronda Usted es celosísima Aquí que no ha salido No yo no Yo no he salido Yo no he salido Ahorita regresamos ¿Cuál es? ¿Cuál es el signo más celoso del zodiaco? Al regresar José Isaias nos va a decir Señores de regreso Los signos más Pero más Pero más Pero más Pero más Pero más Tóxicos Celosos del zodiaco Bueno celosos Estamos entrando En los seis Más celosos No hay una diferencia Entre tóxico y celoso Usted salió En la primera ronda En los primeros seis Felicidades No es un celoso Celoso No lo es Es muy libre Pero ya si usted está En esta segunda ronda Si usted no ha escuchado Su signo Ay, ay, ay Cuidadito En el número seis ¿Quién está De los signos más celosos del zodiaco? José Isaias Sí, don Cheto Está Tauro En el número seis Está Tauro Es un signo de tierra Es posesivo Celoso Y controlador Te dirá hasta De lo que te vas a morir Y el mínimo detalle Que le moleste Y si ve que tú Has sido el culpable Dejará de confiar en ti Lo que sí tenemos que recordar Don Cheto Que Tauro Recuerda todo No olvida Fechas Momentos Situaciones Personas Entonces ya entra aquí El lado de los De los celosos y posesivos Don Cheto Tauro Tauro Está en el número seis Tauro en el número seis Me salvé un poco Pero la descripción que diste Bebé estuvo exacta El número cinco El número cinco Encontramos a Leo Es un signo de fuego Que lo que ve Lo intuye Entonces todo Todo Don Cheto Aunque no lo vea Perdón Él lo intuye Y se siente celoso Y te lo va a decir De frente en el momento Sin importar Quién esté O con quién estés Y son muy orgullosos Y no te perdonan Una traición jamás Esos son ya los Leo Ya empiezan a reclamarlo En persona Te lo dice a ti Si hay personas No hay personas Ya empieza la toxicidad Por ahí Don Cheto Y la posesión muy fuerte Con el signo de Leo Que es el número cinco ¿Quién es Leo? Nadie ¿Y aquí? Tú eres Leo ¿Qué autista? ¿Y me ganaste? Sí, ¿verdad? Número cuatro Ay, ay, ay Entramos en las olimpiadas Don Cheto ¿Cuánto lugar de los más celosos? Número cuatro Tenemos A este signo Debería de ser el número uno Pero bueno Estamos en el número cuatro Que es Capricornio Sí Es un signo de tierra Que puede aparentar Estar muy bien Estar perfecto No sentir nada Pero está pendiente Hasta el mínimo detalle Y puede hasta Obsesionarse Don Cheto O sea, son celos obsesivos Y puede llegar Capricornio Por eso le digo Que deberíamos estar En el número uno Llega hasta indagar Hasta el mínimo detalle Y no se le escapa nada Es imposible Engañar a un Capricorniano Entonces Nos pusieron ahí En el cuatro Pero bueno Somos del número uno Número tres Todos echó de cabeza Número tres Tenemos a Aries Un signo de fuego Que pone toda su pasión En todo No tiene paciencia No deja que nadie Entre a su terreno O sea, esto es mío Y a nadie le pertenece Y nadie va a entrar Y no acepta Ni quiere que se acerque A lo que considera El suyo Entonces aquí ya empieza Ahora sí Una posesión Don Cheto Y unos celos fuerte Por parte de Aries Porque no deja Que ni hacia Él dice Quien se acerque A su pareja Y quien no se acerque A su pareja Y se los dice También en su cara Don Cheto Aries Aries Número Dos Número dos Don Cheto Entramos con Pisis Es un signo de agua Y quiere ponerse loco Por cualquier mínimo detalle Cuando ya comprueba Celos Pisis no se calla Y cuida lo que es suyo No se deja manipular Y no es muy difícil de engañar Le tratan de dolar la píldora Y le tratan de decir Y de cubrir Él no Don Cheto No me engañan a Pisis Y este lo que hace Don Cheto Es que Él es de muestra Empieza a guardar pruebas Empieza a guardar pruebas Empieza a guardar pruebas Y en el momento En que ya quiere El terminar Muestra todo Y ya se aleja O sea Este sí Pisis Cortón Y cuenta nuevo Él comprueba Y adiós No he escuchado No he escuchado a escorpión Saludos a todos los escorpiones Like myself Y por eso digo Don Cheto Que aquí yo creo que Soy capricornio Yo me consideraría Que debo de estar En el número uno Pero bueno Entra escorpión Signo de agua Que suele amar Con locura Confirmo Eso es La cosa Que diferencia Capricornio Este suele amar Con locura Pero también Odiar con el alma O sea O él te odia O él te quiere Y esto huele Y ellos Don Cheto Escorpión Huele a distancia A la traición O sea No espera comprobar No espera ver Ellos dicen ¿Sabes qué? Esto me huele mal ¿Y qué cree Don Cheto? Siempre 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 le atinan Entonces Y lo peor Es que hace sentir A la persona De lo peor O sea No nomás es Te engañé Te descubrí No Les dicen Todas sus verdades Lo hacen sentir Como una hormiga Don Cheto Y ya después De que hace todo eso Él se aleja Con la cabeza Muy en alto Entonces Como diciendo No me viste la cara De tonto Te descubrí Ahora el que la regó Y el que es Una persona Una escoria de persona Eres tú Entonces Ese es escorpión Y Don Cheto Bueno Estos son Los signos más celosos Y más posesivos Escorpión En la corona En la punta En el primerísimo lugar Escorpión Esa es escorpión Y la verdad Si es intensa Nuestra amigas Es muy celoso Este muchacho Si es territorial Mi bebé Si de amare Dijo aquel Como de amare Hasta las amistades Es tóxica No Deberías de Considerar Pero de los 12 signos Don Cheto De los 12 signos Es el que huele El engaño A distancia O sea A él Luego Luego Las agarra En el aire Él no espera Comprobar El no espera A mí nadie Me engaña Señor Mire yo Pero a mí No me engañas José Isaías Un abrazo Para ti Tus redes sociales ¿Cuáles son querido? Sí Don Cheto José Isaías Esoterista Instagram Facebook TikTok Y también Don Cheto Voy a postear Los signos Para alguien Que se le pasó Van a estar en mis redes Y si Dios No lo permite Mañana nos escuchamos Un abrazo Querido José Isaías Ahí estuvo Los signos zodiacales Del más celoso Al menos celoso Este Pues Fue Capricornio No este Acuario Acuario No Acuario fue el menos El menos celoso Y Sagitario Los menos celosos Y Los más celosos Acá mi comadre Escorpión Pisis y Tauro Ay no es cierto Escorpión Escorpión Pisis y Tauro En ese orden Estuve en quinto lugar O sexto No hombre Regresamos familia Ay que cosas Don Cheto Al aire Estamos de regreso El Don Cheto al aire Todos los Chinonation Me extrañaban No se preocupen No me corrieron Soy la mano derecha E izquierda El pilar de Don Cheto Como me van a correr No van a decir nada Se espantan Brilla solo Están llorando Brilla solo Sigue hablando Ponte de pechito A eso me gustaba No se preocupen Saludos a todos los Chinonation A toda la gente de León Guanajuato A toda la gente de Michigan A toda la gente donde nos escucha Bonito Oregon Vámonos a Oregon Toda la gente que nos escucha Gracias Seguiré tomando mi café ¿Qué vas a dar saludos todas las horas? Claro Después de 15 años en la radio Es lo único que puedes decir Ah no Saludos Me vas a dejar No, no Ya, ya, ya Ya, ya, ya Buenos días Este Ya dije eso 30 después de la hora ¿Qué te iba a decir? Ahí está disfrutando de su Starbucks Te cuento un dato curioso de Starbucks Lo que usted quiera señor Cuéntamelo En 1984 Dos años después de que yo nací Starbucks Hacía al año 4.4 millones de dólares al año Wow Y ahora Ahora En el 2021 En el 84 Starbucks generaba al año 4.4 millones de dólares al año ¿Y ahora? Hoy genera 4.4 millones Por hora Oh my god No manches Así ha crecido Starbucks Te juro ¿Starbucks cuántos? Son datos Que estaba yo viendo ¿Cuántos años entonces lleva Starbucks? Yo pensé que Starbucks era No, Starbucks era una cafetería chiquita En Seattle No way Era el mismo logo Nomás que se miraba toda la sirena Doble Se miraba toda la cola La mona greñuda Dice Don Chito La mona greñuda 4.4 millones de dólares al año Generaban en el 80 Y ahorita Genera 4.4 por hora Así nomás ¿Te da cuenta que puede parecer la Ferrari La mona greñuda? Sí, parecía Nomás la parte greñuda Al cuerpo ya no ¿Ah si es una sirena? Eres sirena Apenas estás viendo que es una sirena Yo nomás la veía Es una sirena Yo nomás le veía las greñitas Buenas con la sirena Oiga Ha habido mucha desbarajusti En cuanto a las redes sociales De que De que hora que se cayó El 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 Y el El Instagram Y ese Jale No sé Que si esto Y que el otro Que si está haciéndole bien o no A la A la humanidad Que si a los niños Y yo esto Yo quiero hacer una pregunta Aparentemente sencilla Pero que tiene mucha profundidad A ver ¿Verdad? ¿Qué es? Las redes sociales La neta a ti A ti ¿Te inspiran? ¿O te O te Afectan? ¿Y por qué pensé en esta pregunta? ¿Por qué pensé en esta pregunta? Scooby ¿Por qué pensé en esta pregunta? Estaba yo Estaba yo en el Instagram Que me he metido poco Y me metí Entonces en Instagram Tiene una pequeña lupa Tiene una casita Una lupa Un videíto Y una bolsa ¿No? Te metes a tu lupa Y salen diferentes cosas Dependiendo de lo que te guste a ti A mí me sale mucho artista Me sale mucho fútbol Me salen cosas así Porque a mí me salen muchas morras en güeraz A eso quiero llegar Y de repente te sale una morra Este Que está guapa Y entonces tú le puedes dar A una morra que está guapa Y Y Y luego le das para abajo Y te sale otra más guapa Y esto y esto y esto Entonces digo que A mí como A decir a mí como mujer A mí como mujer No pero no Pero voy a hablar con mi mujer A mí como mujer Eso me inspira A decir Guau Quiero tener ese cuerpo Y esa vida O me da para abajo decir Y yo mira con estas perras trazas Que traigo Depende del muque andes Bueno Depende del muque andes Pero ya Pero ya la ventana Allí está Una ventana Que tú estás decidiendo mirar Porque yo puedo ver un vato Un vato bien mamado Corriendo Y yo digo Ah Ese vato me inspira A salir a correr Y hacer ejercicio Y cuidar mi cuerpo Y mi mente O digo yo No Cuando güey Nomás que lonja güey La raza anda De uno Aurena Y yo aquí encerrado Con esta lonjota Que me cuelga Te inspira En general Te inspira O te afecta Las redes sociales A mí no me afecta En general No quiero que Le echemos un poquito De Si tienes que elegir Entre una de las dos Te inspira O te afecta ¿Qué crees Que cause Y más en ti El instagram Es que yo no tomo Las redes sociales En serio viejo No No la neta no Por ejemplo Mi instagram Vean Salen perritos No pero es que Tú tantas guapa pues Artistas Boxeadores A ver Mejor tú sí Mejor sí Tú espérate Ferrari Le afecta Vamos con La neta Es que la Giselle Ella es de esas Que yo platicaba A ti Como una persona Más normal Te inspira Te afecta La red social En tu mundo Correa Normal Pero me afecta Porque me la paso Más tiempo allí Pero no De que Baja No Como que Dice No No Es como Dicir Ay Me gustaría Tener su cuerpo No A ver Te la va a poner Es que Ustedes le están sacando Al planteamiento Filosófico general Por ejemplo A mí me motiva señor A mí me motiva A ti te motiva Ok No por ejemplo Andarle infiel Solo se le pones borras ahí No ves un vato Que el arma Veo Por ejemplo Me gustó mucho Un vato Que sacó Gracias No 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 Sacó Un ¿Cómo se le llama? Se hizo viral Porque se cambiaba de ropa Y me gustó mucho Cómo se vestía Y cómo se veía Y dije A ver Pero si tú abres tu Instagram No te vistes como él A ver No me he visto para venir a cabina Pero sea honesto Si abres ahorita tu Instagram En tu search O en ese explorer Donde dice Don Cheto Te sale pura vieja Entonces o sea No pero bueno ¿Cómo no vas a decir Que no te inspira nada O qué es en verdad Lo que te hace La neta es que sí me inspiró el vato Y dije Tengo que echarle ganas Porque ya me estoy descuidando Me inspiré Te inspiras Ok Ferrari Ahí te va Vuelvo contigo Porque no están No están ustedes Entrándole al planteamiento Filosófico Le están sacando Le están barriendo Al planteamiento filosófico Es Tú ves Por ejemplo Tú ves una morra Y dices She's cute I just say she's hot Ok Pero ves tú a lo mejor Cómo se viste O trae un Digo está chido Un traje de baño específico Me gusta La forma en que se maquilla Ya Entonces tú te inspira Entonces las redes sociales De alguna manera te inspira Pues sí Entrando al planteamiento filosófico Si tengo que escoger Porque si no Mejor no hablamos Y decimos Yo lo más me entretengo Y se acaba esto Y ponemos música Claro Pero si queremos entrar A la A lo profundo A lo profundo es ¿Qué sacas más tú De las redes sociales Aparte de la De lo obvio Que es distracción Ya ¿Es inspiración O O te afecta Pues yo Yo inspiración Si tengo que escoger Una inspiración Ahí Señora A mí me afecta ¿Por qué? Completamente me afecta Porque yo soy A la Ferra no le afecta Yo soy de mecha muy corta Para empezar Ajá Y a mí me afecta mucho Leer los comentarios De la gente Ok O sea yo me O sea yo me enojo Yo me enojo Realmente cuando estoy Leyendo algo Yo digo Es como Mis redes sociales Son como mi casa Si van a venir a visitarme No van a venir a joder Si van a venir a joder La tuya Pero yo pienso Que no te debe afectar La opinión de una persona Que tú ni te conoces Ni tú conoces Por eso creo que Por eso creo que El hecho de tener Una red social El hecho de tener Una red social Empodera cualquiera Que está detrás De su teléfono Que no ponen ni foto Y ponen un huevito O ponen la foto De alguien que quieren parecer Con tres seguidores O con tres publicaciones Y ya quieren llegar A ofender o a decirte cosas Ajá Es lo que yo siempre le digo A la gente que nos escucha Yo la carrilla la aguanto De los que están ahí Porque con ellos trabajo Y por eso me pagan Ajá Pero la carrilla de la gente No tengo por qué aguantarla No tengo por qué aguantarla Ajá Nos aguanta porque le pagan Claro O sea fíjese Claro Aguanta la carrilla aquí Porque le pagan Por supuesto A ver Por supuesto Ferrari Tú estás en tu Instagram Es pregunta seria No tienes que darme Por mi lado Por favor no lo hagas nunca Entonces tú ves Ahí Aileen Ojeda Que anda en Dubái Comiéndose unas fresas Allí Que me imagino Que en Dubái Ha de ser un gran manjar Porque pues Cuando güey se come Fresas allá Hay una parcelas Con unas fresas En la torre de Dubái Y tú estás con tu pijama Con un short de tu carnal De básquet Una playera Un montón de garras Que tengo que ir a lavar A la lavandería Al rato O se te afecta Entonces a lo mejor Yo creo que depende Es como las canciones Tu estado de ánimo Your mood Te desplazas Definitivamente El estado de ánimo De hecho parte del planteamiento filosófico era El estado de ánimo Tiene mucho que ver Como antes tú Claro porque si tú estás en la depre Un viernes a la noche Y te metes a Instagram Y estás viendo que todo mundo Anda que en el concierto De fulanito de tal O que andan en el antro Y todo eso Y tú estás ahí Pues ahí arranado Viendo Netflix Y te sientes como medio agüitao Es que es como las rolas De repente te ponen la de En tu perra vida Y andas alegre Uy hasta la cantas Pero si andas depre Sientes que te lo escribieron a ti Dicen Cheto a mí me inspiran Las redes sociales ¿Por qué? Porque he aprendido a maquillarme Y dice nuestra amiga Malú Bien Entonces a mí me puede decir Que me inspira De hecho Me inspira a ver a Giselle Cómo se viste Y la forma que se maquilla De verdad que está Mira Thank you hermosa Muchas gracias Malú Serrano De ya de León Guanajuato Muchas gracias Te mando un beso grandote Hasta Guanajuato Mi Malú Es que si don Cheto Yo pienso que el estado de ánimo Tiene mucho que ver O en qué etapa de tu vida estés Por ejemplo Sabe a mí que sí me afectaba En esto sí le puedo admitir Por ejemplo Cuando veía que las parejas Ahí subían sus fotos Ahí super cute Y yo decía Oh I would be asher forever Eso sí me afecta Le voy a admitir Cuando veo así que celebridades Que están posteando ahí Súper enamorados Y todo eso Yo digo Oh my god I want to have that one day Pero ¿sabes qué? También a veces es pura apariencia Bueno yo sé que sí es apariencia Yo las veía felices Hasta Hawái Luego me dice No te creas todo lo que ves Sí porque a lo mejor Por acá se están poniendo el cuerno Y todo el rollo Pero pues a lo mejor Eso sí Pero a ver No te creas todo lo que ves Pero entonces te vas a creer Lo bueno pero lo malo no Ahora viejona ¿A usted cómo le cae? Yo Yo me agüito yo Yo por donde me meto Yo me agüito Machín Dice Yo me inspira las redes sociales Porque yo veo por ejemplo Personas que están haciendo ejercicio Y cómo entiende su cuerpo Y yo me inspiro mucho en eso Y empiezo a ver cosas también Por ejemplo De decoración y todo Por ejemplo Hay una situación conmigo No sé si valga A lo que están hablando Pero a mí el Facebook me deprime Ah sí Claro Pero el Instagram me inspira Ok Ok Ahora El Facebook ya no es como era antes No ya cambió por completo Antes estaba chido el Facebook Ahorita no Tú no estás viendo Un güey que agarra un cuchillo mojoso Y lo pone en filocito Te pasa puros videos de esos De unos allá De unos allá en Vietnam Que hacen unas albercas ahí De puro lodo Y ese Ya te salen videos de esos Ahora ¿A qué va toda esta plática? A un final ¿Con aprendizaje o qué? ¿Qué es? Si te inspiran Adelante Si te empiezan a afectar Podrías dejar de considerar Podrías Debes de considerar Empezar a considerar Que te están haciendo un mal Ajá ¿Qué es lo que pasa Con muchos morrillos Especialmente los más jóvenes? Ya Que ponen algo Y basan su estado de ánimo En la cantidad de likes Que hagan agarrar esa foto Eso es cierto Basan eso Como Oh No me le dieron cinco likes O me le dieron esto O otro Y mi amigo Ya tiene un buen de likes Y este tiene Trescientos seguidores Yo nomás tengo cuarenta Eso ya Si te puede afectar ahí Y es momentáneo De como padres Hablar con nuestros morros De decir Que eso no es Son banalidades Que el Instagram Que las redes sociales Yo creo que están En sus principales Para una distracción Y no clavarse Como los que se clavan Como los que se clavan mucho En que si lo sigues O no lo sigues O los dejas de seguir A mi se me hace Son muy infantil Como a mi no me importa Si me dejas de seguir Alguien conocido mío Like I don't care Pero hay gente Que si se agüita Machín Y lo toma personal Pero traen a veces Me inspiro A mi hay gente Que me ha reclamado Que no le escribo En las redes sociales Le digo Pero si te escribo Por teléfono Y te hablo por teléfono ¿Para qué güeyes? ¿Te voy a escribir En las redes sociales? Pues si vea Yo a veces me agüito Pero muy pocas veces Me inspiro también En las redes O sea El Instagram me inspira Por ejemplo Cuando veo yo A una modelo En las Bahamas Con una foto genial Así ella En la playa Bocando Digo Quiero ser el viejito Que se la tomó ¡Señor! Y seguimos disfrutando De Don Cheto ¡Señores! ¡Una hora más Del programa! ¡Uh! Pásame a Charlo Que ya te hizo Gonzalo Sanzori De la Liga Defensora Casos Criminales No, hasta sábado ¿Cómo estamos Charlo? Muy bien Gracias Sí estoy aquí Gracias por tenernos aquí Otra vez Siempre un placer Y dar a la comunidad Thank you Que gusto saludarte Gonzalo ¿Cómo te fue En el fin de semana hijo? A mí me fue bien Gracias a Dios Viste todo Con la familia Estaba con ellos Y nada más Descansé A veces Trabajo mucho La verdad Bastante Eso A veces Vamos No hacer nada De la gente Tienes tú una idea Porque tengo entendido Que ya a ustedes Les llega Un reporte semanal Tienes tú una idea De cuántos DUIs hubo En el área Angelina El fin de semana Yo tengo Yo tengo el estado De California En total Ok Este número Lo tengo en total Lo tengo Es Tres mil Trescientos Ochenta Personas Con arrestados Solamente Por el cargo De DUI Y eso solamente Es El día de viernes Hasta El domingo A las Once Cincuenta y nueve Después de ahí Todavía no tengo Esos números O tres mil Trescientos Ochenta Personas Fueron arrestado O sea Estamos hablando De tres mil DUIs En el estado De California En un puro Fin de semana Nomás un día Y no estamos Hablando De un fin de semana Especial En el sentido De ah Fue el fin de semana Largo O no Un fin de semana Por así decirlo Equizote ¿No? Estos números Chalo Son altos Platícame tú No No Es normal La verdad es Average Como lo dicen No es mucho No es muy bajo Es normal Y es Es lo que Pero mira Yo sé que el viernes Estamos ahí hablando Hey No hagan esto No hagan eso Pero mira Yo ya sé que pasaron Un fin de semana Duro Ok Fueron arrestados O por cualquier cosa Y ahora estamos aquí Para aconsejar Para ayudar Para que no se sienten mal Ahora Porque imagínate Don Cheto Arrestado Y habla con el problema Y ahora Te regalen Por todo Por todos lados No No Ahora Para abrir los brazos Y abrazar Y ayudar a esas personas Que fueron arrestadas En este fin de semana Ay Hijo de latino ¿Qué aprendimos? Vamos a empezar ¿Quién quiere ir primero? Yo voy Yo soy el oficial Ok Te paro En el freeway Te pones para el lado Y yo te cerco a la ventana Y digo Hola ¿Cómo estás? Hola oficial ¿Cómo está? ¿Sabes por qué te paré El día de hoy? Ay no oficial La verdad No Es que ya me quiero ir a mi casa ¿Pero qué pasó? ¿Qué hice? Ok Eso se lo contestó No caigas No caigas Chalo Porque El tonito así De fresona ¿Por qué le estás viendo las boobies? Y los placas Las placas Son bien 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 Menos Luego Luego Caen La neta Sí Pero mira Con lo mismo Yo Pero también A veces Es muy fácil Porque está Tal vez De una buena forma Pero a ver Cuando está alguien Nervioso Con el volante La verdad Esa es la Esa ¿Cómo se debe De contestar Esa pregunta Si no sé Señor oficial Y es tal vez La verdad Porque no sabes Por qué me está parando Si yo siempre me hago Wey Lo que antes Lo contestaste Es bien Ok Vamos con el chino Vamos Páganle una pregunta Perrona Aquí al chinel Al chinel Conde Chémela Ok Ok Voy a golpear Tu puerta Señor Sí Ok Mira Tenía una Una llamada De uno de tus vecinos Y están diciendo Que aquí Estás haciendo ciertas cosas Que no debes de hacer Ok señor Eso es lo que están diciendo So Ahora Es muy importante Que los dejes Entrar a tu casa Para checar Que todo esté bien Señor Ah señor Pásele Mire Pásele Más de No Vean Que nada Ven a teme Ya valió Ok Que pasó ahí Chalo Mira Es cierto Como dice Ok Que nada Nada Como lo que dijo Que si no Tiene que hacer Nada de verdad Temer Si Está bien Pero está mal También ¿Por qué? Porque Él te está golpeando La puerta Él te está preguntando Para estar seguro Ok Si algo Si hay algo más adentro Y usted le da la oportunidad Para checar ¿Qué pasa? Si él está buscando Por drogas Por decir Y tu arma Que tienes No está registrada Bajo tu nombre Y les están preocupados De esa arma Y ni te fijas Pues yo no sé Nada mal Ven la arma ¿Y qué es esto? Boom Y te arrestan Oh Das otra Vamos a decir Que estás en un lugar Donde comprases algo Que no debías de comprar Por decir Algo robado Que no pensaste Llega la policía Por otra cosa Completamente diferente Y los dejas entrar ¿Qué pasa? Ya los dejaste Entrar Y lo vieron Y ya no se van Oh pues como No vinimos para buscar esto Vamos a dejar eso No So Por dejarlos entrar Yo creo Yo estoy seguro Que con los consejos Contestaste esa pregunta Mal Si Es que para que Wey los dejes Entrar a tu casa A ver Chalo A bien también Al pulpecho Ah bueno Primero Azaid Pesad Azaid Quiero Aventar Un plato Caldo De res caliente A orden Hay leche En otra cosa Pero no arde A ver Ok Ok Estamos en el freeway Y para el Te paro A salir En el freeway Señor ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien ¿Usted? Muy bien ¿De dónde vienes señor? Del trabajo oficial Ok Ok Mira Estoy oliendo A lo de alcohol En tu Estoy oliendo A lo de alcohol Ay se me ha de ver Que hay un perfume Aliento Y huele a cloro Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí No te voy a negar Viejo Que me acaba de echar Unos buches de clarasol Ya voy a estar con el día de hoy Ya voy a ser Ya voy a ser Ya por ti Sin ser ¿Vale? ¿Qué es eso? ¿Y por qué le estás siguiendo la duvila A lo oficial tú? A ver Y luego A ver Adelante Así Yo No A menos de que me haya echado algo A la bebida A mis compañeros del trabajo Porque luego son bien El chino es muy de esos No Solo que estás diciendo Que no sabes Que tomaste No Pero Segundo Nada Alíste Ok Ok Señor Señor Sal para afuera Quiero hablar contigo Si ya la regala A ver Chalo Bien También A mi perra Porque Como que era Ok Ahora Ok Te voy a parar ahorita Ok Eso tiene mucho Con los carros Ok Tiene que ver los carros Con tus derechos Porque mucho crimen O muchas cosas Pasan con manejando Como hablamos la otra vez Manejando es un privilegio Ok Ahora Te paro Don Cheto Por yendo muy rápido Ok Ok Don Cheto Gracias por Ya sabes por qué te paré Era por tu Por yendo muy rápido Te doy este ticket Quiero ver tu registración Aseguranza Y todos los de esos Dame ver eso Ok Ya me los das Don Cheto Ok Ok Todo bien Ok Señor Don Cheto Ok Todo está bien aquí Pero Como algo Creo que tienes En tu cajuela Salte para afuera Para ver lo que está Adentro En tu cajuela En tu cajuela Por ahí Lo quiero que lo hagas Inmediatamente Por favor Sabe de su carro No señor oficial Y yo si usted ya me dijo Que todo estaba en regla No veo por qué Tengo que darle permiso De que cheque mi cajuela Sin tener yo una orden De cateo Ah viejo Yo te entiendo Lo que estás diciendo Pero Si no tienes nada En la cajuela ¿Por qué no me dejas abrir? No señor Este Aaron Owea Iguana Cheque matron Debería de alguna manera Usted enseñarme Primero una orden De que necesita revisar Mi cajuela Porque no sé yo Por qué Si usted me está diciendo Que todo está Aparentemente en orden Ok Ok Está bien La contestaste bien Pero Mira Ahí no terminó Lo oficial Ya ponen Se ponen un poco más Agresivo Porque te cargó La mía No se pone Más agresivo Tienes que seguir Con lo que estaba diciendo Don Cheto Está bien Mira De cuatro preguntas Tres lograron bien Eso es un 75% De bueno Está bien Hoy pasaron El día de clase Porque ya estamos Ya estamos Mejorando Ahora Lo que Donde fallamos Es cuando El chino Dejó que entren A la casa ¿Y por qué? Porque Tiene el derecho De decir ¿Sabes qué? No Sin ninguna orden No pueden entrar Ya sabemos Todo lo bueno Y hasta lo malo Cómo lo podemos arreglar Para la Ojalá que nunca Te venga a tocar La policía Pero si vienen Por lo mismo Saben lo que tienen Que hacer Adicional Otro derecho Muy importante Ok Muy importante Es tener su abogado Por cualquier Cosa criminal Para poder Ayudarte En esas situaciones Adicional Que después Que lo ha arrestado Oye Chalo Criminal Obviamente Los DUIs También Manejando Sin licencia Casos de droga Casos violentos Casos sexuales Orden de arrestos Cualquier Caso criminal Cuenta con la Liga Defensora Llámanos Inmediatamente Al 888-848-1414 888-848-1414 Y acuérdense Que no Están Solos Ya quedamos La Liga Defensora 888-848-1414 888-848-1414 La Liga Defensora 888-848-1414 Y gracias al amigo Gonzalo Y recuerde que No están Solos Don Cheto Al aire Retando al departamento De programación Ya lleva varias Cantando sobre las canciones ¿Cómo estamos familia? Lleva muchas señor Oiga señores Cosas que antes te gustaban Y ya no Diz por acá Nuestra amiga Sofía Carrillo Que vamos a mandar Un saludo grande Hasta allá Hasta la bonita ciudad De Dallas, Texas Arlington, Texas Jorgor, Texas No son de Vivi Ella pero vive En alguna de esas tres Este Dice Don Cheto Cosas que antes Porque no es un segmento De cosas Que antes nos gustaban Y ya no nos gustan Quiero empezar yo Me di cuenta El otro día Mientras los iba escuchando Que se leó la canción De Los Ángeles Azules Con esta ¿Cómo se llama? No, Natalia La Furcay Oh sí, con Natalia Dice Y Ya no me gusta Y antes me fascinaba ¿Por qué no hablan de eso? Ok Cosas que te gustaban Y ahorita ya no El gimnasio Esa es buena Esa es buena Puede ser Hacer ejercicio Ok Aquí vale todo Todo Comidas Música Televisión Película, serie Lo que sea Ropa Zapatos Maquillaje Zapatos Moto Lo que sea Moda También vale Mujeres Antes no estaba mi vieja Hombres Ya no Vámonos con música Ay te pasas de la Bueno me está mandando Un mensaje Y la güera dice Igualmente Dile al chino Que también le gustaba Si ya no Ok ¿Cuál es que te gustaban Y ya no? Vamos a sincerarnos ahí Tú vas a herir Sus sensibilidades ¿Verdad? ¿Por qué? Trabajar aquí bien Oh my god Ok No Donchito Antes me gustaba Trabajar muchísimo Y ahorita ya no Es que ya está señora Tú Sí ya Ya está grande Antes Antes yo podía trabajar Veinticinco horas al día Ya estás desgastada amiga Ya no Ya digo Ay no Ya Es más Ya me quiero ir Ah somos dos Dice Alfonso Rodríguez Donchetto Ahí va a decir la chica Dile algo Mira Alfonso Rodríguez Las chicas Me gustaban cuando tenía Dieciocho, diecinueve ¿A poco sí? Ahorita que tengo Treinta y ocho No me gustan Oye no vaya a ser Que a mí se me quite Ese gustito tú ¿Por qué? No sé Dicen que los cuarenta y uno Todo acá No pero ya Yo ya sobrepasó esa Yo ya lo dobleteé Serrari Cosgast te gustaban Y ahorita no Venga Think about anything Moda Música Peinarse Este A un muchacho Por ejemplo Tú puedes decir Ah te gustaba Fernando Colonga Y ahorita que tiene La cara de caballo Ya no No sé Ay no tiene la cara de caballo O bueno Quijadonis güey No está guapo Pero no I think Si alguien me puede ayudar En esta El gay que salía En comercialazo Pero el de tribago El gay de tribago El Tribago El actor que sale Comercial de tribago A ver Hombre Ferrari Y tú estás Ay amiga Es que te quiero alivianar Te vas bien Un actor Actor Ok Te gustaba ¿Por qué Yance Wax ¿Por qué te gustaba Y guay Y da You don like Y mínimo Gonzalo Peña A ese A ver Gonzalo Peña A ver O te lo enseñó De hecho lo corrieron De una novela Reciente ¿Por qué? Porque supuestamente Violó a una muchacha ¿Cómo? A ver ¿Por qué no te gustaba ¿Por qué antes te gustaba Y yo todavía no? Por lo mismo Mira ¿Sí? Sí Ok Tiene lo suyo Y el mamá Tiene lo de Marri Y lo mío Y lo de Giselle Mira Ahí te están tirando En alta carrilla Vale ¿Por qué? Dice A Docheto A Docheto Ahí antes le gustaba La chica Ahora le gustan Las grandís No Estamos hablando En serio Vale Ok Y esta te la mandó A G Y era la que te dije De las chicas Y ahora las grandes Tú dile la coca Yo le digo la coca Porque Dice que toma mucha coca Ok Giselle antes te gustaba Y ya no Fíjese que antes me gustaba Andar de chile frito En los conciertos Para arriba y para abajo Y ahora ya no Ya no Viejita La viejita Ya van varias que me he aventado Que ya no quiero ir No Bueno Está bien Al menos que me toque chambear Mi amigo Julio Lalo Hernández Desde la finiquera Dice Don Cheto Me gustaba pistear y desvelarme Ahorita me muero Si me desvelo Ok Está bien Somos dos El gorrión y yo Dice Don Cheto ¿Cómo estás? Saludos a todos en cabina Les habla su amigo el flaco Dele like a mi A mi foto de los tenis Ok Ahorita le doy like Ahorita le doy like flaco A mi antes me gustaba Los Hondas Traerlos bien achaparrados Con motor modificado Hasta me tatué El logo El logo de De Honda De Honda En el lado del corazón Y ahorita ya no me gustan Saludos desde Wilmington De la güer Sabe que yo iba a decir Algo parecido Antes Se tató al logo de Honda Es que sabe que Era muy famoso Traer tu jondita arreglado Yo antes Bien pedorros Bien pedorros Me caen regordos Hijos de él Yo por ejemplo Igual era fan De traer por ejemplo Un BMW Un M3 Ocho cilindros O algo así Como dice Ya Un BMW Un Mustang O un Mustang GT O un Cobra Pero ¿Tuviste sus carros? El Mustang GT Si El M3 También Y este Y ahorita Y ahorita Y ahorita ya no Ya los veo y digo No Gasta gasolina ¿Quieres algo más económico? Más económico Para la familia Dice Judy Me gustaba mucho Escuchar música manejando Ahora no Escucho podcast O libros Ya es una viejita Judy Ya estás viejita Hija Como quiera que sea Se pasa Buenos días a todos Me gustaba mi esposo Pero ya no No se crea Lo que pasa es que antes Yo estaba muy enamorada De él Pero me puso los cuernos Y me divorcié de él Ahora lo veo Y digo ¿Por qué anduve Tanto tiempo Con ese hombre tan feo? No voy a decir el nombre Por si el esposo Se siente Porque está escuchando Uneli Uneli Ay sí Uneli ¿No hay una canción así? ¿Sí? ¿Cuál? Vamos a Liles Telefónicas Números en cabina 818-520-1055 O el 1-866-446-6653 Eh No me dice aquí Dice Antes me gustaba Karin León Y desde que cantó su canción Bien J La de tú Y de nuevo tú Dice Ya no me gustó Ah Dice que no quiere que diga Que digas un nombre Así me describió todo el mensaje Ok Ah pero si quiere que se diga El de Karin Mira tú Que tan antes De esta muchacha Eh Diga Este No lo voy a leer Que tan fea Este Cos que antes te gustaban Y ya no Antes le gustaba Don Cheto Con la marina en Gilboro Y aquí sigues Sigue 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 Ok Dice Antes me gustaba el Six Flags Pero ya no Porque no quepo en los rides Dice Arne Aguilar Dice Don Cheto ¿Cómo estás? Mi nombre es Mari A ver si me contesta Nunca me contesta ¿Cómo no? Ya te voy a poner en primari Para verte Antes me gustaba enamorarme Ahora el amor me da asco Ahí pues ¿Quién te pagó mal? ¿Quién te pagó mal? ¿Quién te dio tus sentimientos? Antes me gustaba traer en mi carro sonido A todo lo que da Le puse unas kickers Y todo Ahora veo esos carros ridículos Que tiemblan Y haciendo bici de ridículo ¿Cómo se llama mi compa? Se llama Tori Tori Haciendo bici de ridículo Hijo Yo también voy manejando Y yo digo Digo Ay está bien Un carro a 500 millas por hora Un jondilla Pedor Pero no Él dice de los que traen sonido Que nada más Se para el auto Y nada más Qué feo está ese Hijo Ya tu viejito y yo Dice ¿Cómo está el? Antes me gustaba pistear Y fumar de todo Ahorita ya no Y me da pena Haber sido así ¿Cómo te cambia? Deja de estar aquí Primari Te ven aquí a mi compa Porque estoy viendo Que tengo otro Instagram Dentro de los mensajes Unos que nunca me meto a leer Y debería leerlos yo ahí Como nunca los he leído No me salen en los Ah está Así están como en otros folders ¿No? En otro folder En los requests Ya Si quedan muy callados Y yo también ¿Verdad? Porque yo estaba Yo pensé que iba a hablar Pensé que iba a hablar Por eso me lo interrumpí Estoy leyendo los mensajes Y avientan unas papas ahí Dice Don Cheto No me la va a creer Antes me gustaba periquear Neta Le aventaba todo Y ahora ya no me gusta Me da asco Bueno pues Eso no está mal Y es bien raro ¿No? Fue un cambio para bien Yo creo que dejar el perico Y esa no cualquiera También se vale Se vale Oh que bonito Que lo dejó Me gustaba ponerme Y comprar ropa de marca Y ahora Ya no más pienso Que es dinero a la basura Dice Pinto Don Cheto Pues fíjate que está bien Es y jale De que ya no te gusta Gastar dinerales En cosas de marca Ya empiezas a madurar Pues de cierta forma Ya Y empieza Pero ahí te va también Shopping smart La cosa es de que antes Cuando estabas tú De cierta edad No sé Entre tus 20 y tus 30 O tus 20 y tus 33 34 Quieres andar bien paquín Bien alicuzao Bien este Bien curro Dicen en Zacatecas ¿Ali qué? Alicuzao dicen en Sinaloa Bien alicuzao Es en Sinaloa Curro en Zacatecas Al Al Este En el de Felinchido Bien prendidito pues Bien bonito Y ya después Entras a los 30 y feria 40 De los 40 Empiezas tú Como cabinete abajo Y empiezas a cambiar La moda Por la comodidad Pero ahí La comodidad Es muy Es prima hermana De la guandajonada Eso le iba a decir ahorita Saludos a mi amigo Rico el cupón y cuadro Si eso le iba a decir Anda siempre en Chori En Andalias Aunque trabaje En Sandalias Dice sandalias No Andalias Sandalias puede En Andalias Este todo es este Yo hago es cuando dicen No es que yo quiero andar cómodo La comodidad es prima hermana Del guandajonismo La neta Nomás trucha ahí chaval Ay pero si está bonito Estar cómodo Si Si pero es que también Hay que saber escoger Cuando Lo que siento es eso De las marcas No voy a echar comercialazo Pero por ejemplo Old Navy está sacando Unos modelos Te dije Y yo gastando De aquí soy La neta Ya soy chico Si echaste comercialazo Díganme chico Old Navy ya Si El problema va a ser Que va a traer La playera Old Navy El pantalón Levi's El zapato Adidas Así es el Que tiene Y su suéter Supreme Me veo guapo Supreme Supreme Dice Don Cheto A mi una cosa Que antes me gustaba Y ya no Y le doy gracias a Dios Gerardo Conde Que cada año Agarrar el nuevo Iphone Y ahorita ya no El dinero Tirar la basura Bien That's a good one Bravo Muy buena Dice Don Cheto Yo era muy fan De Los Temerarios Ahora ya no me gustan Las canciones De Los Temerarios No sé cómo se llama A Guillermo Mi amigo Guillermo HH Ajá Ay a mí fíjate Que me siguen gustando Le gustan Los Temerarios No se deprime Dice Don Cheto Antes me gustaba usted Pero ya no Porque es muy mentiroso Y exagerado Yolanda Collazo Tiene razón Yolanda Deja evitarte la fatiga Y te va a bloquear En este momento Para que veas Que no exagero Ok Bueno Está bien cambiar Es parte de la vida Cambiar de opinión No tiene nada de malo De cambiar de opinión Más en evolucionar Evolucionamos Ya no somos los mismos Que antes Nadine se baña dos veces En el mismo río Dijo el filósofo ¿Eh? Bueno Nadine besa La misma mujer dos veces Tiene el mismo río Pero no con la misma agua No el mismo río En el sentido De que el río es el agua ¿Verdad? Entonces no te bañas dos veces En el mismo río Así dijo Así dijo el filósofo Así deja ¿Cómo está la de los besos? ¿Cómo está la de los besos? Nadie besa a la misma mujer dos veces ¿Por qué no? Porque estamos en un cambio tan constante Que tú no eres la misma de ayer Ni la de hoy Va a ser la de mañana Tu saliva hoy viene diferente No en el sentido de la saliva Chino En el sentido de ¡Ay, Diosito santo! ¡Arruinándolo! ¡Anti! Yo pensaba que el chino Era perro para la radio ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta Que sí lo es ¡Anti! No más lo pensaba Y seguimos escuchando a Don Cheto Lo de ella no es chisme Es información Entérate de todo Política Nota roja Y escándalos desde el Terry Con Ingrid Lasper ¡Ah, vaya! Que tenemos harto de que platicar El día de hoy Con la bella Ingrid Lasper Noticias desde el Terry ¿Cómo estamos, mi querida chula? Hola, mi querido del chino ¿Qué tal? Muy buenos días Muy buen inicio de semana Con mucha información Y efectivamente Pues parece ser que Por un lado una buena noticia Y por el otro una noticia Desgarradora A mí Se los prometo Me hizo que me doliera el estómago Eh Se me Se me salió casi las lágrimas Aunque sabemos que esto pasa Constantemente Sí Es algo muy fuerte Pero bueno Empezamos con la buena noticia Si a usted le parece correcto Don Cheto Sí, vamos con la menos peor Adelante Ingrid Bueno, pues Cártel Feliz ¿Cómo retrocedió de zona de Michoacán Ante presencia militar? Eso es lo que afirma la Sedena Algo que sería una buena noticia Don Cheto Porque muchas veces O casi siempre vemos Que pues se dan los ataques Frente a frente Que a veces los cárteles Más de siempre Están mucho más Organizados O quizás mucho mejor Armados ¿No? Con armamento Y con tecnología Muy acá Muy pro Y a veces Pues nuestros elementos De la Guardia Nacional O del Ejército No están tan bien Para poderlos enfrentar Entonces esta noticia Sería algo nuevo Porque por fin Pues la defensa nacional Suele decir ¿Saben qué? Sí está funcionando Sí llegamos nosotros Con este plan de apoyo A Michoacán Por una cantidad impresionante De elementos de la Sedena Y bueno Pues logramos repeler Esta presencia del cártel En la zona caliente Que ya lo hemos platicado En cierto Que los traía Muy no soleados Que ya la gente De Aguirilla Entre otros lugares Ya no sabían Ni qué hacer Que habían hecho Como barricadas Que habían incluso Certado la comunicación Para que no pasaran Bueno 152 elementos De la Guardia Nacional Seis helicópteros Están trabajando En esta área Dice él Que con esto Se ha logrado Que bueno Se vayan haciendo Hacia atrás En lugares como Los Orcones Colomotitán Y por supuesto En esta región De Aguirilla Que les decía Y bueno Hay mil 52 elementos De la Secretaría Desplegados En diferentes operativos 4 mil 428 integrantes De la Guardia Nacional 7 mil 500 De la policía Esto que les dije Solamente fue el día Que supuestamente Lograron Este fin de semana Que se hicieran Un poquito Bueno Que se quitaran De ahí por el momento Después les decía Yo de este trabajo Pues el secretario Salió muy contento A dar la información Ojalá que sea Pues algo definitivo Habrá que ver Pero bueno Por lo pronto Pues parece ser Que es un buen avance Para el gobierno Y para los pobladores Que es lo más importante Así está la cosa Con esta retirada Y aparentemente De uno de los carteles Ahora vamos a la A la noticia triste Se recomienda discreción Porque va a estar Va a ser un diálogo fuerte Y lo que vamos a hablar Ya que se habla De depredadores Que están A las niñas Emigrantes Menores de edad Pues son depredadores Sexuales Y ha habido Varios casos Ingrid adelante Es correcto Reynosa Don Cheto Esta relación De niñas Es uno de los peligrosos Casos Que pueden suceder Con los migrantes Principalmente Son chicas haitianas Centroamericanas Que atraviesan el territorio En busca de este famoso sueño americano Que están ahorita Supuestamente resguardadas Y protegidas En un campamento En Reynosa ¿Qué pasa? Pues que resulta Que llegaron Algunas personas A checar Que estaba sucediendo En este campamento Y dicen que pues Están pasando hambre Frío Y aparte de todo Una niñita de 10 años Fue la que llegó Y les comentó Que había sido violada Se hicieron diferentes Pues pruebas Pruebas psicológicas Pruebas médicas Y encontraron Que había 20 niñas De entre 10 y 14 años Que habían sido violadas Y bueno Pues ella dice Que estaba jugando Con una niña Llegó un hombre Con una camisa blanca Con pantalón de mezclilla Se acercó Y le dijo Te voy a dar comida Pero tienes que venir para acá Estos chiquitines Que por supuesto Están muchas veces solos Que están desvalidos Que tienen hambre Van para buscar la comida Y lo que se encuentran Precisamente Pues no es eso Si no es una violación Y bueno Pues el 50% De las niñas No viaja con sus padres Van con un adulto Que puede ser tal vez Algún familiar O alguien Que a la hora de la hora A veces los separan Y bueno Es muy triste Y doloroso Ver lo que está pasando Y les decía Yo a mí de verdad Sí Me conmovió en especial Y bueno Es increíble pensar Cómo esta gente puede Tener estas trañas Cómo se pueden llamar Seres humanos Es algo terrible Y bueno Es algo que hoy Se publicó Pero es algo que sucede De manera reiterada Don Cheto Una tristeza Hombre Ingrid Definitivamente Qué bueno Que aventamos el disclaimer Al principio Porque si son Son conversaciones Muy fuertes Y lo más fuerte Deja tú La conversación La noticia Que está sucediendo Eso es lo peor Ingrid Te mandamos un abrazo grande Mañana nos escuchamos Desde el Terry Con Ingrid Lasper Noticias del Terry Síganle en sus redes sociales A mi güera chula Ingrid John Bajo Lasper Ingrid John Bajo Lasper Ingrid John Bajo Lasper Todos los días Desde el Terry Si ahora en la cama Finges hasta el dolor de cabeza Y por la mañana Solo le des los defectos Aún hay esperanza Escucha a la reparadora De parejas Silvia Olmedo En Don Cheto al aire Oiga familia Buenos días Una hora más De programa 12 después de la hora Que gusto saludarlos Este bueno Pues como ya Habíamos prometido Hoy vamos a hablar Con nuestra psicóloga Silvia Olmedo Que pues trae un tema Escabroso señores Raro como no Pero muy muy moderno No es raro señor Si es raro No Si es raro Ha pasado todo el tiempo Lo que pasa es que ya Hay lugares como en California Donde ya hay una ley Que prohíbe A los hombres hacer eso Pero raro no es A ver A ver te va Resulta que En veces uno entre pareja Tiene sus Sus cosas Sus diferencias Y entonces De la ley De la que hablas Ahí desde que Un muchacho Aquí no se puede Quitar El condón Porque esa palabra Se me hace refuerzo Preservativo El preservativo Sin consentimiento De la muchacha Entonces esto Hay diferencias Ahí Por creencias Pensamientos Machistas Probablemente Entonces si tu crees Si a ti no se te hace raro Una ley de este tipo No en el sentido De que esté mal En el sentido De que a donde hemos llegado En ese espectro Y le doy la bienvenida A nuestra psicóloga Silvia Olmedo Esta mañana Como estamos Silvia querida Buenos días Que tal andamos Andamos al pur millonzon Ya palones Andamos muy bien La verdad Palones verdad Si Y es que Don Cheto Yo cada vez Me quedo más sorprendida De la cantidad De cosas Que se están Digamos Legislando De poner reglas De poner reyes ¿No? Y este Este tipo De prácticas ¿Usted la conocía? No No la conocía De hecho He estado ahí Leyendo Porque esa noticia Me llevó a otra Y a otra Que es que llegó a ser Hasta un tipo Challenge Entre los jóvenes ¿No? Si Esta noticia Sale Porque creo que Un tiktokero Decía eso Ah pues yo Sin que se diera cuenta Me lo quitaba ¿No? Lo bueno que tenemos Ahora con las redes sociales Es que La gente dice cosas En público Que antes no se atrevía Y pues algunos temas De los que no se hablaban Empiezan a salir a la luz Entonces Lo primero que hay que entender Es por qué Un hombre Se iba a quitar El preservativo ¿Por qué Se lo quitan? ¿No? Entonces Ustedes Vamos a ser honestos Pues muchos Se lo quitan Uno Porque sienten Más placer Sin él ¿Ok? ¿Ok? Y les pasa Y eso Es una realidad Lo cual Para eso Yo tengo un tip Un tip muy bueno ¿Ok? Para que Para que se sienta Igual de rico Y lo segundo Porque es Todo lo que es La transgresión Todo lo que es Romper reglas Todo lo que es Incluso Someter Algunos Hombres Les genera Más excitación Y más placer Es ahí El miedo Del asunto Yo 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 creo que estoy de acuerdo Con usted Se lo han miedo En esa parte De hecho En algún momento Así pasó por mi mente Pues a lo mejor Era como esa emoción De decir Oh me la estoy rifando aquí Porque yo Yo puse Yo puse Sobre la mesa Cuando escuché Esta noticia De los De hombres Que hacían Este El paso de la muerte ¿Verdad? El paso de la muerte Yo decía Ok Vamos a suponer Voy a poner de ejemplo No debería Pero voy a poner de ejemplo Aquí a Giselle Si Giselle anda con un muchacho Te voy a poner de ejemplo En este sentido Ok Entonces el muchacho Tú no lo quieres mucho Pero ahorita viene De una ruptura amorosa Y andas tiernita Y andas tiernita Entonces tú un día Una noche De copas Una noche loca Te vas con este muchacho Y el otro muchacho Dice Nada wey Que siempre estuve enamorado De ti Dice Esta es mi oportunidad Aquí le voy a amarrar Aquí le jico un morrillo Le hago un chamaco Aquí en corto Y ya la amarro Tontamente lo piensa él Para siempre a mi lado Porque ya va a tener Una semilla mía Una semilla Es lo que pensaba yo También que a lo mejor Por ahí puede ser otra opción Aquí el famoso Stelting se llama Completamente Completamente de acuerdo Y este es el problema Esto Primero Hay algunos hombres Que lo hacen por eso Otros Curiosamente Porque hay que Siempre cuando Hay un tipo de conductas Que es muy común Hay que pensar Que cuál es el beneficio De hacer esa conducta Que en el fondo es dañina Y hay un momento En las relaciones En que la excitación El romper con las reglas Porque es eso El transgredir Es lo que produce más excitación Y eso Cuando tú ya has acordado Con tu pareja Que lo vas a llevar Es muy excitante Para algunos hombres Entonces, ¿qué pasa? A ver Uno Ya no es quedarte embarazada Que puede pasar Y a la vez Ya sabemos Que si uno Tiene un hijo Con otra persona Tiene la obligación Luego De mantener ese hijo De por vida Hasta que sea mayor de edad Que eso es una cosa Que a los hombres No se les pasa Tanto por la cabeza Si nosotros lo tenemos Pero ahora hay pruebas de ADN Que si prueban Que tú eres el padre Y es fácil De pedírtela Puedo exigirte Ser responsable De ese hijo Claro Yo no me la refería De esa manera Si yo fuera El del ejemplo Que vi aquí Con la Giselona Ella se rayaría Porque iba a tener Muchachos De mí ¿Verdad? Que chulada Que chulada de muchacho Está bien gordito Bien pachoncito Bien cachetoncito A mejorar la familia Mejoraría la familia Machín Pero por otro lado Vienen responsabilidades gigantes Con eso El chal No sé si quieren Un vato Yo no me voy a un vato Diciendo déjale embarazo Si hay vatos Que se embarazan Ah sí claro Don Chetón Si verdad Si hay vatos Que se embarazan Yo conozco casos Yo también De vatos que dijeron No Este deja aquí Se me va Una vez No vaya a hacerla de mal Deja amarro a la polla Ok Sí justo Y las mujeres también lo hacen Hay que tener cuidado En el aspecto Bien mucho Más que los hombres Más que los hombres Ay fue una radio Bueno no sé si más que los hombres Lo que pasa es que cuando las mujeres lo hacen Lo hacen con el consentimiento de ellos Sí porque se aprovechan de una vulnerabilidad 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 ¿Eres tú Ferrari? ¿Pero cuántas no aplican? A ver dilo tú Ferrari Vulnerabilidad Ferrari Vulnerabilidad Chócala Seamos Vamos 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 Se aprovechan las mujeres Se aprovechan las del vulnerabilidad Vulnerabilidades Porque luego dice uno Este Cuando uno está El hombre Cuando uno está como un león Uno dice Te amo Ay Cocheto Sí te amo Dicen al oído Quiero un baby tuyo Y ahí vas Y uno dice Ya lo que Dios quiera Y ahí son Bolas Don Coco Cae uno A la caja de los juguetes A la pura cajita de los monos Ahí está El boiler está demasiado prendido Para que el agua no se salga De la cazuela ¿No? Entonces ¿Cuál es? ¿De dónde viene esta ley? La verdad Viene de la ley Del no es no O sea Si yo te he dicho En un primer En un encuentro No Tienes que respetar mi no ¿Ok? Y hasta que no te digo sí No se puede proceder O no se puede seguir Con la relación íntima ¿Ok? Entonces eso Abrió la puerta A otro tipo de abusos Que antes no se consideraban Como tal Y esos abusos Ahora se han convertido En un En un crimen Si no lo respetas O sea Un delito Entonces ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué este tema Se ha vuelto tan común? Porque pasa mucho Pasa mucho Y cuando digo pasa mucho Es que cuando les preguntaban A las mujeres Oye ¿Y por qué te quedaste embarazada? Si llevabas condón Ellas dicen Ah no Si lo llevaba Pero en el último momento Se lo quitó No pues Chavo Y esto no es una excepción Esto le pasa A muchas mujeres Entonces ya Olvídate De quedarte embarazada Pasaba Era también Bastante común Que Pues que una mujer Se contagiara Una infección de transmisión Eso te iba a decir Si le dejaste Lo del baby Las infecciones No, no, no Ahí está Y normalmente Ese tipo El tipo de hombres Que hacía eso con una Lo hacía con todas No Entonces Es más probable Es mucho más Más probable Que si Un hombre Te lo hace a ti Y se quita el condón Tengas una infección De transmisión Entonces Si les toca un chinazo Un chino ahí Este Muchachas De que no Así hombre Así No puede ser No es que yo así No funciono Porque hay vatos Que dicen Que así no funcionan Ah, sí Es que Para algunos hombres Algunos hombres Les excita Menos Utilizar un preservativo Y algo tan fácil De hacer Como poner un poquito Lubricante Ahí En lo alto De la montaña Como digo yo Lo pones en lo alto De la montaña Antes de ponerte El preservativo Luego el preservativo Y ya Y verdaderamente Se siente muy rico Incluso puedes utilizar Pues lubricantes Con temperatura Más caliente Entonces Eso Se puede Sobrellevar Y puedes conseguir Prácticamente La misma sensibilidad Sí, amé Sea sin güeyis No, pero La neta Se siente más rico No, cuál se siente Es que tú buscas Placer tú Nomás pa' ti Ah, pues ya se trata No, señor Se trata de buscar Allí ya con el simple hecho De que ella te ve quebrada Ya con eso Debe ser suficiente Y ahora acapella mejor No, cuál acapella Cuál acapella Porque eres tan corriente Neta No dije nada mal Acapella Acapella Para que el concierto Sea pleno No puede ser acapella Tiene que ser Con todos los instrumentos Y uno de ellos Es que el consentimiento De la mujer Existe Muy bien dicho ¿Cuándo pasa esto? Esto pasa Normalmente No al principio Sino cuando El hombre está prendido En algunos casos Como digo yo No tiene la bandera Completamente Iniesta Iniesta Eso Y entonces ¿Qué pasa? Que incluso Muchas mujeres No lo llegan A notar No lo llegan A notar Y entonces ¿Qué pasa? Que cuando Acaba la relación Íntima Es cuando Se dan cuenta ¿Cómo de qué? Sí, claro Ahí está Entonces Esto ya tiene Muchas complicaciones Tanto de salud Como un riesgo Ahí de Querer ser papá Sin estar preparado Sin estar preparado Sin quererlo Sin que sea La persona correcta De la que tú Quieres tener un niño O con la que tú Quieres ser Papá de un bebé No me explico Yo no guarde bien Por los dos lados Entonces tened mucho cuidado Que aparte Es un delito Al menos en California Sí Y ojo También les pasa A relaciones De hombres hombres ¿Eh? Sí Claro También También en el mundo Homosexual Hay eso de no Querer usar Obi-Wan Kenobi No Está peor allí Está peor allí Está peor el jale Sí, está peor No sé si peor Porque en todos lados En el sentido De que no sabe Uno No sabe Uno con quién Se mete Ah, no, eso sí Eso sí Yo tengo A lo mejor Un mal concepto De que era mejor Por ejemplo Yo siento que La mujer se cuida más Y el hombre Es más Más puerco Es más puerco La mujer es más selectiva Ahí ya, don Cheto Yo conozco Unas amigas Que no están selectivas Yo conozco Unas de malos gustos Con malos gustos Pero son selectivas ¿Por qué ven a Giselle? Malos gustos ¿Por qué están viendo a Giselle? Cállate tú Que agarras ¿Entonces usted está de acuerdo Que esta ley se pueda Se haga ahora sí Que más Se extienda más Aparte de California Silvia Yo creo que sí El problema es Cómo lo pruebas Ese es el problema Yo creo que ahí Va a haber muchas interpretaciones De la ley Muy complejas Y creo que Más que una ley Al final Tendríamos que tener Todos claro Que no es no Y si tú y yo Hemos acordado ya De una manera Hacer algo Tiene que ser así Así Va a ser difícil Probarlo Ese es el único problema No, pero aparte Teniendo todos los riesgos Y ser un ciudadano Este Un ciudadano Que piensa Un ciudadano Que piensa Si un ser humano Que tenga dos dedos De frente Sabes que este jale Este mal Sabes que este jale Está mal Por cualquier lugar Que uno lo vea Y este Pero a veces Necesitamos que nos lo recuerden Que es peligroso Que es peligroso Que es un compromiso grande Que es una traición También Silvio Almedo Y responsabilidad Y responsabilidad Y son muchos Adjetivos calificativos A esta cosa Y lo único Que es raro Es el nombre Podrían poner otro nombre Porque en castellano En español Significa cauteloso Stelfy Pero que es Es un palabra difícil Para nosotros Si Stelfy Es así como que A la sorda Así como que no me vean Ahí está Sí, no Silvio Almedo Te mandamos un abrazo grande Este Cómo va tus proyectos Todo Siento que van muy bien Va muy bien Muy contenta Va muy, muy bien Se llama el programa ¿Quién está mintiendo? Yo Y sobre todo Nos centramos en Cuánta verdad Hay detrás De una persona que miente Uf Híjole No le podremos hacer una prueba al chino De todos los ángulos Silvio Almedo Por eso me gusta mucho Platicar con usted Le mandamos un abrazo grande Les encargamos mucho A Silvio Almedo Que la siga en sus redes sociales Que son Silvio Almedo En Instagram Y en TikTok Tengo muchísimos vídeos Informativos como este Silvio Almedo Oficial Silvio Almedo Oficial en TikTok Silvio Almedo En Instagram Y obviamente tiene libros Que usted puede comprar en Amazon Buenísimos Que le van a cambiar la vida Así literalmente Lo van a hacer Que se conozca más Y pues ella es psicóloga Escritora Conductora Y bien hartas Muchas cosas más Pero sobre todo Una gran amiga Silvio Almedo Muchas gracias Estamos al aire Con Don Cheto Oiga señores Iren Acá en Estados Unidos Porque los que nos están escuchando Donde quiera que nos oiga Estamos desde Estados Unidos Y acá Desde hace mucho tiempo Se ha usado Que tú pagas una corta feria A un ciudadano americano Te casas con el ciudadano americano Ya sea hombre o mujer Y entonces empieza a meterse un trámite Y yo recuerdo Que se cobraban 15 bolas No sé ahorita Cuántos andan cobrando Un ciudadano americano Por casarse con él Pues depende Yo digo que uno de 15 y para arriba No a ver Chino Tú que eres el amo y señor de las tranzas ¿Cuánto cobra un ciudadano ahorita Por ahí a la sorda Por casarte y meterte y papiros? Mire si es compa 30 mil dólares 30 mil bolas Si es compa Y le está yendo barato 30 mil bolas Yo conozco un caso Que le arregló papeles A un hombre Espéreme Fue como alrededor de 15 a 20 Y aparte le pagaba la renta A ver Por varios años Por varios años Mientras se hacen los promos Sería muy fácil Trabajamos juntos Tenemos muchas fotos Nos va a pasar con la Ferrari Ferrari Ok ¿Cuánto vas a cobrar? 100 dólares Ay no yo todita nada No me quiero pago No me quiero casar con usted No We just play Believe me Really We just play Believe me Se la creyó Believe me We just play Believe me Believe me Andes huella ¿Para qué se anda llevando así de feo? ¿Qué pasa? Ya se enseñó Con unos 10 10 bolas Ok Pero ahí te va Ah no yo cobré Nomás que no dejaron ver claro Porque voy a la noticia A la que quiero llegar Es Son 10 Pero todo el trámite Y corre también a mi cuenta Claro El ciudadano La ciudadana Casi conmigo No va a pagar nada Y él nomás va a estar recibiendo Y todo Incluyendo la salida Es un chito para las fotos Sí Que la foto Y que quiere firmar Y que la 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 Y que lleva al almorzar Cuando vayamos a la cita Y Ok Está bien Ahí les va Pues seguro Ahorita ya ve la crisis De inmigrantes De los haitianos Vean Ahorita están diciendo Y esta noticia La vi en un portal De noticias mexicano Que ahorita está cobrando 20 mil pesos Que el haitiano Por casarse Con un mexicano Que está pagando 20 mil pesos Por casarse Con un mexicano Ay no es mucho No ¿Cuál mucho? 20 mil pesos ¿Cuánto es en dólares? Ni dos mil bolas Dos mil bolas Pues por eso le digo Que no es mucho Ah pensé que dijiste Que era mucho Oh no macho Yo no me echaba Ese cargo ¿Y qué estás Eso un haitiano No nací Morenón Así gigantón Guapo Así Como el del whatsapp Como el del whatsapp Con su cañita Con su cañita Así con su cañita Así la lomba Ya está grata Le pagas Ahí ¿Tú cuánto le pagabas A un haitiano Así con un borrito azul Y una cañita en el hombro Es más o menos Ah yo no le pagaba No le pagaba No le pagaba No No Están dando 20 mil bolas Según esto Se ha Ya se está hablando De que son Pero son 20 mil pesos 20 mil pesos 20 mil pesos No que dólares No 20 mil pesos Nada más Pero por 20 mil Pues que lo va a hacer En México Oye 20 mil Sí Para casarte con un mexicano Para 20 mil pesos Está bien Pero para casarte con un gringo Ay chiquita Por dos mil dólares No Por eso Estamos hablando De la diferencia Vinal que hay Allá con dos mil dólares Te casco un haitiano Yo les voy a hacer una cosa La mayoría de haitianos Así Así Usted dirá Esto y lo otro Pero la mayoría de haitianos Son políglotas Ellos hablan tres idiomas Los haitianos Español, francés Y en inglés ¿Y eso qué tiene? No, o sea O sea ¿Te vas a rollar? ¿Y eso qué me beneficia? No sé Que esto es más mal Yo lo había mencionado O que tú no veas Que esto sea un valor Valor agregado Ok Yo quiero mi dinero A mí me vale Que hable cuatro o cinco Yo soy el único menso Que cree que hablar Valor sin idiomas Mi marido habla Tres idiomas Y Creo que ustedes están mal No soy yo Don Cheto Si yo me voy a casar De forma real Yo estaría orgulloso No te vas a casar De forma real Arme tres idiomas Pero si es un matrimonio arreglado ¿De qué güeyes me sirve? No, pues ahí te va Ahora vamos Ha habido cuarenta y dos matrimonios En dos meses Y ahí Juan de la Raza dijo Ah, no, no Cuarenta y dos matrimonios De haitianos y mexicanos Este En lugares tan distantes Entre uno y el otro Como Chapas Y Chihuahua Tamaulipas Y Puebla Incluso en Guanajuato Ya ha habido también Que nos están oyendo ahorita Matrimonios entre haitianos Y Entre haitianos y mexicanos Por la cantidad de 20 y 30 mil pesitos Ahora tengo una pregunta Sí, señorita En México son igual de estrictos como aquí No creo No creo que sea No Aquí si te preguntan hasta que Que color de chonis trae tu pareja Sí, no, aquí son Por eso le estoy preguntando Durmieron juntos esta noche ¿De qué color son las sábanas de la casa? Blancas 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 Ahora Vamos aquí a la situación Que nadie habla Pero aquí lo vamos a hablar ¿Qué pasa con estos contratos? Porque hay algunos Donde sí Te tienes que muchar ¿Eh? Correcto No es necesario Ojo, no es necesario No, así te tienes que muchar ¿Sério? ¿Por qué? Es correcto No ¿Por qué te vas a muchar? No en todos los casos De hecho Ha habido casos De que yo estoy casado con una Con mi esposa Y mi esposa le arregla otro vato Pues sí, yo también he escuchado eso ¿Verdad? Pero hay casos donde dices Ok Pues es de mentiritas Pero aquí tienes que caminar también De alguna manera Giselle ¿Tú crees que un vato? Escogilo tú Para que veas que no soy gacho Ajá ¿Quién tú quieras? Dime un nombre Ay, pues no sé Willian Willian El italiano Este y de la película 365 ¿Tú crees que el vato No te va a decir Ok, está bien Que tú no vas a decir Así vato Mira, mijo Me vas a dar 30 mil dólares Y también en veces En veces Cuando el caso La meriti Tenemos que hacerlo Vas a tener que caminar ¿Cómo ves? Ay, yo gratis Ahora, ahí te va al revés Al revés No más que camine todos los días ¿Qué te pareciera Que tú te quisieras hacer italiana Y que Michelle Morón Te dijera Y él te arregla Y el papel Pero él tiene que caminar a ti Ay, yo corro Muchas veces Tiene que caminar A ver, Ferrari Si tú le arreglas A un mexicano Le arreglas A un muchacho A de Zacatecas Tendría que caminar A un muchacho Güero Guapo Zacatecano Sí Sí, caminaba ¿Verdad? Tú no vas a desperdiciar Esa oportunidad De que camine Ferrari no le quiere Ni cobrar No vas Que camine Es más, la Ferrari Le va a pagar Mira, lo de los papeles No sé Yo lo que quiero Es que camines así Ok Este Ahí le va Está fuerte esa situación De lo que dijo Alex Alex dice Acá donde yo vivo Hay una morra Que es de India Y está cobrando 15 mil bolas A quien quiera arreglar papeles Pero yo Está vara, eh Eso le iba a decir A mí se me hace muy poquito dinero Porque yo siento Cheto que te estás arriesgando Machín Con ese jale De arreglarle papeles A alguien Y que no sea real Mínimo que valga Bien, bien la pena Porque 15 mil dólares ¿Qué o no? Yo si fuera Sí ¿Cuánto me cobraría? Así como de compas Como yo y tú casarnos O que sea Cuando va a quemar Porque pues Van a pensar que semos Pues Pues no importa Aquí Pero sí Si yo me cagas contigo Van a decir No, era El viejito Le está arreglando No, tú El sugar Bueno, yo te voy a cobrar 30 bolas Y no voy a caminar Adverto Entonces, no ¿Tú cuánto me cobraría? ¿Cuánto me cobraría tú ahí? Ay, don Cheto A ver Trágase Trágase Dos cazuelitas De orange chicken Y la armamos Pero no voy a caminar Ay, don Cheto Que pasillota Eso viene En un puñaque Don Cheto Señoras, unos morrillos locos Andan haciendo el juego Del calamar A ver Pero debido a muerte Pues básicamente Se ponen violentos Don Cheto ¿Se acuerda de este Juego emblemático El de Red Light Green Light? Sí, que viene Sí, claro Jugaremos Luz verde Y te daban la torre La muñeca Si te movía Pues bueno Ahora resulta Que niños en Bélgica O sea Están recreando Este famoso juego O sea Que en México Creo que lo conocen Como encantados ¿No? Sí Ah, pues bueno Resulta que lo están imitando Pero se ponen Este, violentos En el momento Que alguien se mueve Le empiezan a dar de fregadas A sus niños Están advirtiendo De esto Porque pues bueno Los papás Se les hace fácil Ver esta serie ¿No? A veces dicen No, pues no pasa nada Y ahí los niños A veces a la sorda O a veces Hasta al lado De los papás Se ponen a verla Pero están advirtiendo De las consecuencias Que esta serie Puede estar causando En los niños Que a lo mejor No es tan inocente Como podríamos imaginarnos Pero es una serie Muy violenta No lo deberían de ver Los niños La neta Yo tampoco pienso Yo les había platicado La experiencia con mis hijos Aquí recomendamos Y que vamos a verla Cuando llego a la casa Y empiezo a hablar Mis dos hijos Ya la vieron Y yo me quedé Y yo me quedé ¿Por qué perras? ¿Por qué la vieron? ¿No tienen una clasificación En su celular O en su televisión De no ver cosas Que no se van a estar a su edad? Ahora bueno Entras a Instagram Tienen su propio profile Pero ellos Fue tanto trending En las redes Que los niños ya sabían Y yo me quedé A ver, a ver ¿Cómo que ya la viste? Sí, ya la vi Y yo me quedé Neta Y también fue preocupante Para mí Porque dije A ver, deja ver Aquí están viendo estos güeyes No, pues claro Ok Entonces ya no Pues hasta yo quiero hacer Un juego del calamar Yo aquí en la cabina ¿Sí? Vamos a hacer un juego Del calamar ¿Pero yo puedo hacerla bonita? No, vamos a hacer Un juego del calamar Perrón ahí Prepárate un balazo ahí Que vaya y le voy a dar Un balazo ¿Quién cree que sobreviviría A ese juego? Vamos a ver Ahorita vamos a ver Ahorita vamos ¿Y lo vamos a hacer? Ay, tengo miedo Ok, pues Vamos a hacer un pequeño Juego del calamar Antes de despedirnos En un ratito más Ándale pues Ok Prepárame el balazo Por favor Va Ya nos vamos familia ¿Verdad? ¿Y el juego de calamar? Ahí va, ahí va Hoy vamos a jugar con la Ferrari O sea, nos vamos a despedir ¿Primero? Tú vas a hacer Y ya valió gorro Jugaremos Juego del calamar Vamos a jugar Jugar un juego como el juego de calamar Si fallas Te voy a dar Te voy a dar tu balazote ¿Ok? El juego se llama Sí, sí, no, no O no, no, sí, sí ¿Eh? Te voy a hacer preguntas Y puedes contestar lo que quieras Menos sí o no ¿Me entendiste? Sí, 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 sí No, no, no , no, no, nada Ya ni vos, no vale, ya No vale Oh my God Ah, nos vemos mañana Ah, Ferrari No vale, hubiera sido la primera Tenías un trabajo Nada vale abajo, ¿qué hacer? Juega, que la va luego luego. La participante 004 ya ha sido eliminada. Eliminada. No, sin pa' nada. Nos vemos mañana, Giselita. Adiós, Don Cheto, que la pasen bonito. Besos a todos. Nos vemos, Chinonation. Estoy de regreso. No se preocupen. Por un perro día que seguimos subiendo ratings. Nadie preguntó por ti, Chino. Nadie. Nadie perra. Tuvimos llamadas y ni una llamada preguntó por ti. No, ni una. Gracias. Gracias, Aisito. Lo amo, señor. Hasta mañana. Nos vemos mañana, la familia. Los quiero mucho. Nos escuchamos. Sí, pues, nos vemos en el buen sentido figurado, me. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y al cabo, en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo, bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto. Al aire. ¡Ale!